Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas, cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente, si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos, ¡rola el intro! Pero bueno, podemos empezar por describir el objeto de la semana que es una piña, te puedes enseñar a la cámara si quieres porque es tuyo y ¿de qué trata, güey? Porque, ¿cuál es el trasfondo del objeto de la semana? Fíjate que no sabía qué te iba a traer, güey. Y en mi cuarto tengo piñas porque a mí me gusta mucho ir al bosque. Y cuando yo voy al bosque procuro componer canciones. Me llevo mi casita de campaña, mi guitarra, mi lab, algún micro, lo que sea para poder capturar, pues si no se me olvide. Y estas piñitas, yo me acuerdo que fui a la Sierra de Durango, Mexiquillo. Sí. Este anillo es Mexiquillo, güey. Es Mexiquillo. Bueno, es el viejo oeste, pero fui a un viaje a Mexiquillo y me tocó ir al viejo oeste. Sí, cuenta. Cuenta. Y yo me adentro de donde está la cascada, hacia las rutas de donde están los túneles. No tengo idea, güey, pero la gente que sabe, sabe. Un lugar donde no... Turbio. Un turbio, turbio. Sí. Y yo no había visto estas. Eran unos pinitos chiquitos. Chiquitos, chiquitos. No crecían más. Después me dijeron que no crecían más. Y de estas piñas dan. Y agarré un montón y ahí las tengo. Colección. Tengo colección. Ok. Yo te dije que me recuerdo mi juventud porque antes yo iba a la Sierra de Chihuahua bastante seguido. Y me tocaba ver estas. Obviamente más grandotas, no me acaban un pinote madresote. No, si tengo una así, güey. Pero no, si está bien pasada. Pero o sea, ¿qué se supone que es esto? ¿Un fruto? Un residuo, no sé, güey. O sea, nunca le he visto una función más allá de que son y ya. O sea, no tienen nada, ¿no? Son lo que son, fíjate. Nunca me han puesto a preguntarme qué función tienen, pero... Sí, cuál es el trasfondo, güey. Me encantan. Algo de tener. Sí, una composición ahí interesante, güey. Estaría bien para un concepto arquitectónico. Hay todos los arquitectos que me siguen aquí en el programa y barras, güey. Cuando tengan algo que hacer en el campo acá. Con centralización, una pillita. Pero bueno, bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? ¿Cómo estás? Ciro Valenzuela, ya lo vieron aquí abajo. ¿Para qué les digo? Ciro Valenzuela, ¿cómo estás, güey? Un gusto tenerte aquí, primero que nada. Bien, muchas gracias. A la expectativa no sé qué onda. A la expectativa. El día de hoy. Nada más, pues, es como todos. Yo creo que vienen queriendo saber qué es, güey. Pero con la emoción. ¿Ya has visto algún episodio del programa, güey? Sí, varios. Mire, el de... ¿Cuál fue el primero que viste? ¿Y qué dijiste cuando lo viste? De que, ah, qué asco de este vato. El Alberto. Me miré y dije, qué asco el Alberto. El elemental. Qué asco de lo bueno que es. Qué asco de lo bueno que es. La neta, sí. A mí me encanta todo el freak que hace el Alberto. No he escuchado sus rolas, güey. Lo platicamos y me dijo que iban... Ayer me trajeron una maceta. Bueno, acabo de... Me acabo de acordar. Este, platicó que iba a sacar un disco nuevo. Que trae una idea ahí. Me enseñó una rolita. Y sí, güey, quiero... Ya que lo saque. Le dije, apuérate, güey. Porque quiero grabar ese pedo antes de irme de aquí a la ciudad. Porque es probable que me vaya. Y me dijo, sí, güey. Sí, sí, me toca apurar. Y yo, pues, te estás tardando, güey. Tú sabes. Pero sí, güey. Tú también estás por el lado de la música. Pero yo contigo quiero hablar otras cosas, güey. ¿Qué estás haciendo ahorita, güey? O sea, vi que has subido como... Spoilers de canciones. Y que tienes un proyecto con una banda. Y que tienes un... Aparte, un proyecto personal. Y tú y esto... Así editando cosas. Trabajando. Maquilando. Como decías el fin de semana. Maquilando. ¿Qué es lo que andas haciendo ahorita? O sea, ¿qué proyectos tienes? Ahorita tengo unos tres proyectos. ¿Dije al mismo tiempo? Sí, sí, sí. Al mismo tiempo. No, es que hace... Haz de cuenta que hace un año empecé a escribir un álbum. Ok. Pero ya tenía... Yo no sabía que ya tenía año y medio escribiendo ese álbum, pues. Sí. Y fue como de que... Yo chequé tu canal y tenías... En el 2020 tenías un... El primer video es del 2020, creo. Sí, sí, sí. O sea, desde ahí es donde, dices tú, no sabía que estaba empezando a escribir un álbum. ¿O cómo lo...? Fíjate que empecé más o menos como cuando empezó en pandemia. Sí. Lo que pasa es que ya había compuesto algunas canciones. Pero no sabía que iban a formar parte de mi álbum. Porque a veces yo compongo canciones, las grabo y me gustan, las subo. Y después digo, ¿por qué subo material si puedo compilarlo todo en un álbum? Y así tengo ahorita 10 canciones. Pero también es parte del proceso de, ¿sabes? El mediático, el movimiento mediático. Últimamente así se utiliza, ¿no? De que los artistas grandes ya empiezan a sacar el álbum de una. Sacan una rolita y otra rolita y otra rolita. Y luego sacan el álbum. Una vez escuché a Kurt Music, güey. Que dijo que él para poder componer y hacer su álbum tuvo que escribir al menos 100 canciones. 100 canciones. ¿Y cuántas tenían el álbum? 10. A la muerte. Y eso me explotó la cabeza en ese momento. Porque yo digo, ¿yo compongo 10 canciones? Y ya las sacas. Y ya las saco. Ajá. ¿Cómo él escoge de 100 canciones las 10 mejores? Y no saca 90. Y no saca 90. Me imagino que quedarán en maqueta, ¿no? Creo que las termine de procesar todas para nomás sacar 10, ¿sabes? Pues no sé cómo componga. Pero o sea, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú sacas primero tus maquetas o ya esperas? ¿Cuánto te tardas, por ejemplo? ¿Cuánto te tardas en hacer una rola así de que terminarla? ¿O cuánto es lo más que te has tardado en todo, postproducción? ¿Cuánto? Dos meses. Dos meses. Pero en realidad las compongo así tipo 5 o 10 minutos. ¿Neta? ¿Por qué, güey? O sea, te tardas menos en componerlas que en todo lo demás. Porque el proceso de postproducción hay cosas que... Por ejemplo, yo agarro una guitarra y mi voz. Y puedo grabarte una canción, pero no me va a llenar. Digo, ¿por qué no me llena? ¿Pero no te llena el sonido? ¿O no te llena el contenido? El sonido. Y el contenido puedo... Siento que puedo mejorar y que lo pueda hacer más... Sí. Más bonito, pues. Ahorita traigo un trip... Perdón. Sí. Ahorita traigo un trip de que saco una canción y la empiezo y la empiezo. Y digo, oh, puede llevar esto, puede llevar esto, puede llevar hasta aquí. Hasta aquí. Llevo un punto donde digo, ¿qué más puede llevar? Y yo, te lo sí, concierto. Ya tiene todo. Sí. Pero, a final de cuentas, el consejo ahí sería como que sacarla cuando tú sientas que está al 80% hecha, güey. No, la saco al 90. ¿Al 90? Sí. Y ya que después que la saco, digo, le faltó esto. Sí, es que, la neta, o sea, yo siento que es normal sentir tú como artista que le faltan esas cosas, güey. Pero la gente no va a notar esos pequeños detalles que a lo mejor sí le faltan, ¿sabes? O sea, la gente se va a quedar con el contenido al 80%, por así decirlo. Sí, pues, pero uno... Sí, o sea, el que sabe, sabe, la neta, güey. Un productor que a mí me encanta, güey, siempre me ha encantado, es el pinche Quincy Jones, güey. No sé si sepas quién es. Sí, güey, eso va todo. O la neta, es una hora maestra para la producción. A veces me encierro en mi cuarto a ver este seminario, ya va, y me quedo horas, horas, horas. Y me nutro información que al otro día me siento en mi home studio y digo, what the fuck. No sé, tengo tantas horas, ¿qué hago? ¿Qué hago? De tanta información que tengo, no sé por dónde empezar, pues. Sí, aparte que es bastante diferente el postproducir una voz solamente a postproducir un chorro de cosas. Pues es como que cada elemento tiene sus necesidades propias para una producción. Y aparte, es el giro que tú le quieras dar. Sí, son muchas cosas. Por ejemplo, el viernes grabé a unos morros que quisieron grabar una canción de trap tiradera. Los andaban quemando ahí en redes sociales y... ¿Trap tiradera? ¿Qué es eso? Trap tiradera. Es como... No sé si has escuchado los roasts en YouTube. Sí. Tipo de que le contestan a sus haters. Sí, Simón. Hace un chorro de tiempo, me acuerdo, que estaban con lo del... O sea, sacar rolas para tirarse bife entre youtubers. Ajá. No sé si te tocó de acá. Sí. El KSI contra el Reto Show y el Luke... No, el... ¿Cómo se llama el este? El Paul, el otro. O sea, es Logan Paul y el otro, güey. Ah, Logan Paul. Pero es su hermano. Sí. ¿Cómo se llama? No sé. Bueno, ustedes van a saber quién es. Pero, pues, el punto es que todos están sacando rolas como para tirarse mierdas unos a los otros en canciones. Y lo que están haciendo era inflar su contenido, güey, trayendo demasiado tráfico. Algo así era como... Sí, algo así. Es que ya se cuenta que a mí me tocó más ver... Me ha tocado ver más YouTube, por ejemplo, México. Sí. De que, a ver, un roast así que yo haya escuchado, el de... El de Laura Feliz, el de... El de Whatever. Sí, el de Whatever, por ejemplo. Y llegan estos morros y me dicen, oye, me dice, queremos esa canción, esa canción, esa canción, esa canción. Y yo, ok. Ya fue como que me quedé... Al principio les estaba grabando y me estaba riendo porque... Estaban tirando y así como que... Que rízano la canción. Sí. El verdadero Arteples. El verdadero Arteples. Pero ya que se fueron y que escuché lo que habían grabado, dije... ¿Quién es el artista? ¿A quién le están tirando o cómo? No, no, no. No, en realidad, de la pieza que se grabó, pues, me quedé pensando. ¿Quién es el artista? Porque muchas cosas que tengo que arreglar aún. Sí. Pero, o sea, ¿qué es lo primero que hiciste ahí? O bueno, ¿qué es lo primero que tienes planeado hacer o que tuviste que pensar de qué? A la madre, o sea, ¿por aquí empiezo? Por las voces. ¿Siempre empiezo por las voces? Sí, siempre empiezo por las voces. ¿Por qué? Porque ya tengo una referencia de cómo va a ir sonando. Por ejemplo, esa mezcla que solo tengo un beat y tengo cuatro multitracks. Cuatro canales abiertos donde grabé voces. Y aparte, pues, mis carpetas donde guardo más contenido. Hace cuenta que empiezo por las voces. ¿Por qué? Porque muchas veces los raperos empiezan a rapear y bla, bla, bla. Y les gusta, se dan el flow. Y les gusta cómo cantaron, pero muchas veces no entran en tiempo. Sí. Y es donde ahí uno tiene que empezar a recortar. O a veces no entra en tono y entrar en tono, por ejemplo... Sí, no, no, no. Sí ha tocado que muchos raperos de aquí no la arman, la neta. No. Con todo respeto, pero... Lo siento, pero se tiene que decir. Se tiene que decir. O sea, tienen que saberle. Tienen que agarrar el rollo. Y no hay mejor agarrando el rollo que, pues, calándole, ¿no? No, sí, igual en posproducción se puede arreglar. No hay nada que Melody no pueda arreglar. Pero no es lo ideal, ¿sabes? O sea, por ejemplo, los grandes artistas, que ahorita vamos a entrar a esa plática de que antes, pues, no había tanta madre. Y, pues, la gente que llegaba al podio tenía que estar súper capacitada para poder hacerse de un nombre. Antes los artistas nomás grababan de que tres, cuatro veces y ya. Y se iban. Y de que la canción completa cuatro veces a mimir. Y hasta los productores batallaban para elegir la toma, porque todas eran bastante buenas. O sea, el tiempo de posproducción en cuanto a tono y al tiempo no batallaban, pues. Fíjate que ahora es al revés. Ahorita, actualmente, yo trabajo... No voy a decir nombres, pero sí lo van a ver. Sí, sí, sí. Yo trabajo en una compañía de video que es entretenimiento y grabamos a varios artistas audiovisual, video y audio. Yo estoy en la parte video. Y me ha tocado que muchos artistas hacen playback. Lo importante es el video y si tocan su canción, la cantan, pero, pues, si desafinan o alguna cosa se arreglan posproducción. Pero se hacen playback en el... ¿en qué? ¿Por qué? Por ejemplo... En el video, pues. Ajá, en el video oficial. En el video oficial. Pues sí, es lo normal, ¿no? No, porque, por ejemplo, son videos de conciertos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Son, por ejemplo, va... Sí, sí, ahí sí. Snoop Dogg a grabarte un concierto... No, era Snoop Dogg. Sí, sí, Snoop Dogg. Era Snoop Dogg a grabar un concierto de una hora, pues. Y empieza y lo empieza a grabar. Y a él le gustó cómo bailó, cómo tocaron los músicos, etcétera, etcétera. Pero una parte, por ejemplo, donde su voz la desafinó, o sea, le salió un gallo, o quiso... Pues ahí meten el... Ahí meten el tracto oficial. El tracto oficial. Sí, güey. De hecho, Michael Jackson... Spoiler. Bueno, no. Vamos a empezar por la historia, güey. Antes, la gente que presentaba sus nuevos sencillos en la televisora, en cualquier televisora, usaba playback. Sí. Pero no era necesario, güey. O sea, era como... Creo que la televisora les exigía el playback para que no hubiera ningún error en la transmisión, Entonces, la primera vez que Michael Jackson hizo Billie Jean en vivo, era playback. Y de hecho, Michael Jackson se equivocó en el baile, güey. O sea, hizo cinco vueltas en lugar de ocho. Tengo entendido. Entonces, terminando la canción, güey, él se sentía bien triste con él, güey, porque le salió mal. Y todos de qué fascinados, porque antes era bien trascendental todo lo que estaba haciendo Michael Jackson. Güey, el... ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se agacha? En Smooth Criminal. Sé que tiene un nombre el paso, güey. El pasito sí que se... Sí, de que a 45 grados, güey. Y esa madre... ¿A quién no le voló la cabeza en su tiempo, güey? Los clavos en los zapatos. Sí, era una magia ese hombre, güey. Pero sí, en vivo Michael Jackson, inclusive, mucho después, tendía a hacer playback en muchas canciones. Yo he notado... He buscado... Obviamente, soy una persona que gusta cantar, entonces me informo bastante acerca de temas de análisis y de reacciones a vocalistas o a músicos. Y en Michael Jackson siempre dicen de que, oye, aquí está bien cansado, pues se nota que está muy agitado por todo el baile que está haciendo. Y yo digo, sí, pero también está agitado porque, por ejemplo, algo muy notorio que he notado yo, que es de que en el repertorio, para empezar, pues era un repertorio súper exigente, ¿no? Y él usaba abrir... Cuando sacó el disco de Dangerous, creo que se llama el disco así, el Dangerous, donde sale la de Jam, pues él abría con esa canción. Entonces, era la gira de esa canción, tenía todas las... Varias rolas del disco y tenía las greatest hits. Entonces, abría con Jam y en Jam hacía playback. Nunca le han escuchado a Michael Jackson cantar Jam en vivo, o sea, cantarla. Bueno, ya no lo van a escuchar. No, pues sí, ya no. Ya ni de pedo, o sea, no, imposible. O sea, nunca han encontrado un contenido, pues, de Michael Jackson cantando Jam en vivo en un concierto. Entonces, abría con Jam y como él sabía que iba a estar bien cabrón, pues porque la coreografía de Jam está pesadísima, no la cantaba. Y la siguiente canción era Human Nature, que solamente era el repertorio. Y en Human Nature sí la cantaba, pues, pero ya terminaba bien agitado porque en la primera canción no se preocupó nunca por la respiración al cantar y en la segunda ya andaba todo madreado, pues. No porque no tuviera una calidad para hacerlo, pero pues me imagino que alguna... Alguien le había dicho de que, güey, no es sostenible estar cantando dos horas y media con un repertorio tan exigente. Entonces, vamos a tener que hacer playback en algunas rolas, pero eso también le traía problemas, pues, en algunas canciones, como te digo, en Human Nature. Ahorita que dices de playback, ¿tú crees? Y esto es un tema del cual no me gusta hablar, pero lo voy a tocar porque, pues, está chilo también, BTS. BTS no hace playback, pero he escuchado que BTS ensaya hasta 10, 12 horas seguidas, pues, cantando y bailando. No creo que cantando y bailando, güey. Pues, mira... A lo mejor bailando sí. A lo mejor bailando sí. Sí. Cantando no creo que le dé 10 horas. O sea, es imposible, güey. Eso es sostenible, güey. Los coreanos son... No, güey, pero la voz tiene un límite. Y aparte no creo porque también esos vatos, o sea, son robots. Para empezar, la industria del K-pop es una industria manipulada por el mismo gobierno para que Corea del... ¿qué? ¿Sur? Sur, sí. Creo que es el sur. Para que Corea del Sur no pague impuestos, güey. O sea, es como la carta de inmediación que... Güey, es que neta, esos de los K-pop idols es una hora maestra, güey. O sea, mis respetos completamente a BTS. Yo no los escucho, la neta, pero pues tienen... Tengo una admiración muy grande porque tienen una disciplina y una ética de trabajo enormísima. Pero para mí la industria del K-pop es como... No sé, vender tu alma, güey. O sea, no la escucho por lo mismo, pues porque no me transmite esa... No te envuelve. No, güey. Es que no hallo cómo conectar con ella, ¿sabes? Como persona. Sí, no. ¿Sabes? O sea, como que le falta esa genuinidad, pues. Entonces se nota ahí bastante en la música que no es el objetivo de la banda. Pues el objetivo de la banda es vender y crecer a Corea, ¿sabes? Pero por eso te digo, los tienen tan medidos que no creo que les permitan exceder los límites de algo. Pero algo que yo he visto mucho es que bailan y canten y no creas que bailan acá. Tranquilo. Bailan acá. No manches. Digo yo... Sí. ¿Qué poder? No se puede. Yo no puedo. No, pues es que, güey, también la gente que le hace las coreografías sabe hasta qué punto tiene que poner la coreografía... ...para que no llegue a un grado de exigencia cardíaco tan alto, pues. ¿Cuántos Red Bulls se han de tomar, güey? No creo, güey. No creo que tomen Red Bull, la neta, güey. No creo que tomen Red Bull, güey. O bueno, quién sabe, la neta. O sea, debe... Hay un límite para todo, güey. Así de que 10 horas... O sea, ni los atletas en su rendimiento entrenan 10 horas, güey. No. ¿Seguidas? No. Mi hermano hace powerlifting. Y siempre me está hablando de que... Y mírame y se me encendía su teléfono. Sí. Y los entrenadores... Este vato entrena 10 horas. Este vato se duerme a las 10 de la noche... ...y se desperta a las 4 de la mañana... ...y termina de hacer ejercicio a las 3 y así, güey. Pero ni de peor 10 horas corridas, güey. O sea, 10 horas en todo el día sí. Corridas no. Pues sí, corridas quién sabe. Corridas quién sabe. Pero sí, como... Si a lo mejor es dividido, sí se puede. Dos sesiones al día de voz... ...y coreografía, sí se llama. ¿Qué más le podrían enseñar? O sea, no sé. No sé. O sea, entrenan voz, coreografía y... Pues nomás con eso se juegan. Tienen para... Pues sí, ¿verdad? Qué estrés. No sé. ¿A ti te gusta BTS? ¿A tú los escuchas? No, no. No, ni el pedo. ¿Por qué? Es que no es que no me guste. Está chilo. Para ir en el camión a lo mejor... ...y que lo pongan ahí en un concierto BTS... ...X, la plaza. Pero no. Creo que sus fans... Su fandom lo arruina. Su fandom lo arruina. ¿Por qué? Creo que no falta decirlo. Hay mucho fandom que es... ...muy tóxico. Pero muy tóxico. Pero no nomás en el K-pop, güey. No, no nomás en el K-pop, pero... ...se da más en el K-pop. No creo. No he visto un fan de Snoop Dogg... ...peleando por el Snoop Dogg. Ah, no, sí. Pero cuando no has visto un... ...un rockero, güey... ...viejito que trae su playera de Metallica... ...y dice... ...ah, tú no sabes de música. He perdido la fe en la humanidad. O sea... ...es la típica. O sea, es la misma toxicidad, güey. Es la misma toxicidad. No más que no se ve reflejada en internet. Bueno, sí. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué es más tóxico? ¿El fandom de K-pop o el fandom de... ...del... ...el fandom del rock? Del rock. No, güey. Del rock en español. Yo creo que es más tóxico. Del rock en español, güey. Sí. De que... ...alucinaritos verdes y... Aunque hay gente que... ...que te dice... ...¿no escuchas rock en inglés tú? ¿No? Ja, ja, ja. Poser. Antes usaba mucho esa palabra... ...para ser despectivo con la gente... ...que apenas iba conociendo la música de alguien. Sí. Poser. Poser. Me acuerdo que una vez me dijeron Poser... ...porque no conocía el... ...el white álbum de los Beatles. Y yo de que... Ah, gracias. O sea, conozco los grites hits de los Beatles... ...pero no conocía el white álbum y es como... Tiene muchos álbumes, güey. Es que sí, también es una aberración... ...la cantidad de música que tienen los Beatles. Y nomás es famoso como tres o cuatro álbumes. Los que están en Spotify. No, güey, ya están todos en Spotify... ...pero antes no había. Me acuerdo cuando yo descargué Spotify... ...no estaban los Beatles. Y yo de que... ...qué pedo. No, no estaban. Y yo de que qué pedo, güey. ¿Por qué no están los Beatles? Y vete, ya está toda la discografía. Ah, pues de hecho, gacha. ¿Ves el disco ese? Un LOL, sí. Es un disco... No me acuerdo cómo se llaman. Pero es un disco de maquetas. El disco que trajo el propio Sergio. Lo pueden checar el episodio. Le pican aquí. Ponen Sergio Martínez. Ahí está. Ese disco, güey. Es una compilación de tres series. O sea, ese paquete de ahí trae dos discos. Y hay otros dos que traen dos discos también. Que son puras maquetas. O sea, son las maquetas de las rolas. Y se escuchan bien curadas. Como que, hey, qué pedo. Todo completamente diferente a la canción, güey. Y luego graban en cintas. Sí. Sí, sí, sí. Se escucha la voz bien jodida de repente a uno. Porque como que la grabó ya que acabó la canción. Y que más o menos. Y dice, ah, la voy a grabar chido de su madre. Sí, una vez. Ahí está en Spotify, de hecho. Por eso te digo que antes no estaban los Beatles. Y ahorita está todo, güey. Hasta lo que no debería estar está, güey. Es dinero. Es dinero. ¿Te gustan los Beatles a ti? O sea, tienes como que una historia personal con los Beatles, ¿o no? Creo que tengo una historia personal con ellos. Porque a mi papá le gustaba mucho Big E's. Y ponía mucho los Beatles. A mi papá también le gustan los Beatles. Es que los Big E's son los Big E's. Los Big E's, sí, güey. Yo me acuerdo que una vez vi en la tele un como... Las mejores cien... Los mejores cien artistas de todos los Beatles. Los Big E's. Y los Big E's estaban como en el tres. Del tres o el cinco, güey. No me acuerdo. Estaba Michael Jackson primero. Segundo estaba Queen. No me acuerdo si en el tercero estaba Guns N' Roses. Pero el punto es que del top diez no pasaban los Big E's. Fácil, fácil. Top cinco, güey, los Big E's. Pues fueron muy famosos los Big E's. Y eran buenísimos, güey, buenísimos, güey. O sea, mi papá me contaba historias de que... No, pues el productor de los Big E's no les decía que estaba muy bien hecho. Pues porque no quería que se les levantara el ego. Sí, ya, güey. Imagínate. Sí, sí. No me ha tocado. Ojalá algún día llegue alguien a grabar y que grabara muy bien. Y que yo me quede... What the fuck. What the fuck. Sí, estaría acá de que... No pasa. En la vida real no pasa. Sí, ahorita ya está muy complicado. Pues, ¿qué te ha tocado ver a ti de que de plano tengas que decir que no? O sea, que te estés lamentando así. Pues los he tenido que muchas veces que decir, ¿saben qué? Pues su proyecto no funciona. Neta, así les dices. Así literal. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que llegan a hacer o qué? Una vez quisieron llegar... Y es mi sobrino. Lo puedo hablar de él. Sí, sí. Y me dice, oye, me dice, quiero grabar una canción de Grunge. ¿Ah? ¿De Grunge? Fácil, dije yo. Mezclo rápido. Easy. Easy peasy. Easy peasy, güey. Y llegan y me dicen, no, pues, así empieza la canción y me la canto. Y yo dije, ¿va? Órale, ¿qué puede salir, man? Y a un amigo a él le empiezan a tocar. Y yo digo, ¿qué? En ese momento, sé, sin ti o el verdadero poder. Ahí es verdadero terror, ¿no? Y yo iba así como de que, ¿cómo le voy a hacer si estos menes no tocan bien? Tú sabes que no es lo mismo tocar una guitarra. Agarro una guitarra y la toco ahí en tu sillón. Sí, mano. Y agarro una guitarra y tocarla aquí en un micrófono. Ajá. Es otro mundo. Es otro rollo. Tienes que cuidar muchos aspectos de limpieza. Y tú no puedes tocar una guitarra así como la tocas en la iglesia en frente de un micrófono. Claro, claro, güey. Y literal, eso estaba pasando. Me sonaba muy fea la guitarra. Yo tengo una guitarra de estudio así bonita, preciosa. ¿Qué es? Es una... ¿No Fender? No, es una caro. Es mandada a hacer. Ok. La mandó a hacer mi hermano hace unos ocho años. Tiene muy buena... Muy buen sonido. Muy buenas estructuras. Son varias maderas. ¿Es electroacústica? Es electroacústica. Y ya empiezan a grabar y yo digo, ok, va. Les voy a samplear las baterías. Les hago las baterías. Incluso yo toqué el bajo. O sea, yo participé. Me sentí así como que ustedes no... Sí, como que tengo que echarle la mano, güey. Tengo que echarle la mano porque si no aquí me voy a estar tres, cuatro, cinco, seis. Me estuve un mes. A la madre. Me estudié un mes. Y era un mes de que iban a grabar y decían, nada, mejor esto. Y yo, no, esto. Y yo así como de que es dinero, pero hasta cierto punto es estresante que las cosas no salgan. Y decían, ¿sabes qué, plebes? Este, la verdad, su proyecto no funciona. Ensayen más unos dos, tres meses y después hablamos. Me dio mucha vergüenza, pero pues al final, pues... Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Es tu tiempo y tienes que ser honesto con el... O sea, ¿cómo le vas a estar? Saque y saque ferias y van a estar cambi y cambi cosas. Y vas a traer el proyecto dos años al rato. Sí, tampoco es como que iba a decirle, ¿sabes qué? Pues se puede arreglar porque en realidad hay cosas que no se pueden arreglar. Como eso que decía. Como eso que decía. Sí, o sea, Melodín sí hace el paro, pero no para todo. Pero no para tanto. Pero no es magia, pero... No es magia. Sí, hace poquito se hizo un viral, un video de Anuel. Así como cantando, sí. Cantando, cantando en un, como que en un... Así que improvisaba, pues, de que puso un stand y un micro y así de que todo es afinado. Y yo de que no, no puede ser. O sea, esto es a lo que aspiramos hoy en día. Incluso, no quiero hablar de más, pero incluso Bad Bunny. Sí, Bad Bunny. La verdad parece que le pusieron sedante en la lengua y así canta. No, 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 no. La otra vez es que yo escucho las mezclas de Bad Bunny y digo, el productor de Bad Bunny está pesado. Porque en realidad, en sus voces no se escucha mucho el efecto de autotune, el efecto robótico. Más sin embargo se escucha afinado. Tú sabes que al trap le ponen un chorro autotune, un chingo autotune. Sí, sí. Pero a Bad Bunny no se le nota tan presente. No se le nota tan presente. Entonces, ahí la magia es de Melodyne y del productor. Porque yo he escuchado a Bad Bunny en conciertos así en vivos de que MTV, Nickelodeon y yo me quedo. Ni siquiera alcanza la nota súper alta que alcanza en la canción que yo escuché grabar en Spotify. Y ahí es donde digo yo, bestia. Ahí está el trabajo de... Ahí está el trabajo de postproducción. Es lo que vale. ¿Y qué opinas acerca de eso? O sea, ¿tienes alguna postura personal como de que, no, pues un artista tiene que ser multidisciplinal y tiene que saber cantar bien? O sea, ¿cómo ves desde el lado de tú como escucha, como, no sé, como por ejemplo las fiestas, que se utiliza mucho el reggaetón? ¿Cómo lo ves de que, ok, pues está bien hoy pedo o no, algo me pica acá. De que, no sé, está mal, que vayamos a tanto, o sea, vayamos tanto hacia ese tipo de artistas que los que se esmeran como más profesionalmente para tener algo más de calidad, pues no sean tan reconocidos o no tengan tantas oportunidades. Pues mira, es que hay de todo. Hay de todo y el reggaetón, pues es un ambiente fiestero. Por ejemplo, no me imagino yo ir a una fiesta donde haya muchos chavitos y escuchar una canción tipo de... Pongan Mago de Oso acá. Mago de Oso, no, no, algo así clasicón, no sé. A lo mejor sí te pueden poner Queen, pero en un remix de una canción. Sí, o ya al final acá, o ya al final como están todos hasta el currón. O ya al final, ya que están todos, pero no, el reggaetón es una música que vende. Es una música que te invita a... A moverte. A mover tu cuerpo. A estar activo. Sí, yo la neta, o sea, no escucho reggaetón de que yo en mi casa nunca he escuchado reggaetón así de que yo llegue... Tengo antojo de escuchar Bad Bunny. No, la neta, no, pero sí me gusta escuchar reggaetón cuando estoy en la fiesta, o sea, no... Es un producto que está hecho para eso, pues. Sí, es un producto que... Y a este... Lol. XD. XD. Va a tomar agua. Sí. Mientras, les recuerdo que le den un super like a este episodio acerca de la música. La neta, hace mucho que quería platicar con alguien acerca de esto. Y, pues, ahora se prestó el señor Zero. Pero bueno, estabas comentando acerca de que el producto es para ese tipo de ambiente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay artistas que graban y tienen pensado llegar a un cierto público. Por ejemplo, yo tengo mi álbum y digo, no creo que esto llegue a este público. Sí. Y yo estoy consciente que tengo que llegar a cierto tipo de público. Más sin embargo, no hago mis canciones como para que diga, ah, nomás a este cierto tipo de público. Sí, tú las haces porque a ti te gustan. Yo las hago porque a mí me gustan y yo digo, es algo que podría escuchar todo mundo. Es algo tranquilo, es algo que a lo mejor lo escuchas y a lo mejor me pasó o no me pasó o te recuerda algo, pues. Más, sin embargo, mi música no es como que esté planeada de que voy a hacer una canción de amor o voy a hacer una canción de desamor. Es como que lo que es el momento, las experiencias. Sí, el punto aquí es que, bueno, el punto que quiero hacer es que, pues, de tanto estar consumiendo ese tipo de canciones, pues ya no se le da tanta oportunidad a muchos artistas que van empezando, que traen otro giro y muchas veces terminan decayendo, ¿no? Y nunca vamos a llegar a saber hasta qué punto van a llegar, ¿no? Bueno, pudieron haber llegado. Sí, pero pues es que se desaniman. Sí, es que no, pues tienen que poder vivir de eso, ¿se acuerda? O sea, ¿cómo no vas a desanimarte si no ganas dinero y sigues viviendo con tus padres a tus 30 años? O sea, es imposible, ¿sabes? Fíjate que, ahorita que dices eso, yo he conocido casos de éxito. O sea, ¿qué digo yo? Éxito. Alguien, por ejemplo, me tocó trabajar con Luis Coronel. Y conocí su historia, que él trabajaba en un gym y que él solo cantaba y hacía covers y lo subía a YouTube. Y de repente un cover dice que le pegó, le pegó, le pegó. Y él, de no venir de nada, él no sabía si quería ser cantante, él quería ser beisbolista. Ok. Lol, él quería ser beisbolista. O fosbolista, me acuerdo, sí, beisbolista de un deporte. No, boxeador, él quería ser boxeador. Luis Salud. Pasaste, lanza, loco. A lo mejor lo ve. Ok, ojalá, si lo veas, estás invitadísimo, Luis. Luis, hermoso. Y me dice, no, me dice, yo no tenía planeado ser cantante. Y yo digo, va. Hay gente que le echa ganas, por ejemplo, él le echó ganas, él subía covers, él le gustaba la cantada. Sí. Más sin embargo, él no pensaba que se iba a dedicar a eso. Hay gente que se quiere dedicar a eso, pero no trabaja en querer crecer. En prepararse, ¿no? Yo conozco mucha gente que tiene talento, pero, pues, dice, quiero ser famoso. Ok, ¿qué haces para ser famoso? Porque aquí no está como que la fama en lo que trabajas. Porque para llegar a un punto tienes que trabajar para ello, pues. Claro. No es como que todos estamos en un lugar, por ejemplo, estamos aquí porque hemos trabajado para ello. Si yo no hubiera trabajado, por ejemplo, hace seis años que empecé la música, no estuviera aquí, no te conociera. Ajá. Y si yo no hubiera empezado hace un año esta madre, pues no. Sí, sí. Estaría aquí hablando contigo. Hay gente que dice, no, me desanimo porque graban una canción. Y no les pega. Y no les pega. Y dicen, no, no pegó. Pues tampoco es como que te vaya a pegar la primera. Tienes que ir de una canción. Ajá. Tienes que grabar 15, 20, a lo mejor 20 y esas 30, a lo mejor una te pega. O hacer una bien hecha y meterle muchísimo feria para que se distribuya bien. Muchísima promoción, sí. Y así te pega. O sea, que también está como que en cierto punto manipulado. Pues porque qué tan, qué tanto puedes decir, me pegó mi rola porque soy yo si le metiste un chingo en el dinero. Sí, a huevo. O sea, la próxima que saques, que no le metas feria, pues no va a pegar igual. Entonces vas a decir, ¿quién madre? Entonces, ¿quién me escucha, no? Está, todo está manipulado por el internet. Todo está manipuladísimo. De hecho, hace, o sea, criticando un poquito ese sistema de movimiento. Hace, hace rato platicaba con los players acerca de un, de un bote que viene al programa, el Saludos al Sao. Y estaban diciéndome, güey, es que, o sea, a lo mejor si hacen un evento aquí en la ciudad, pues nadie va a decir de que, oh, el Sao va a venir. Porque el Sao es de aquí, o sea, el Sao se va a presentar. Pero sus videos tienen muchísimas vistas, pues. Y no es, o sea, no hay pedo, pues, o sea, está bien. Pero, o sea, te quedas como que, ok, el número no se refleja en la gente que te consume realmente, pues. Es como lo, Roberto Martínez dice que los seguidores son como un cuerpo acuático. De que tú ves la superficie y a lo mejor ves mucha, mucho charco, pero no sabes qué tan profundo es. Sí. Y siempre, sí, güey, hay videos de gente que se tira al charco y de repente se queda ahí y yo me quedo a la madre. Pero sí, es muy, muy cierto. Y me pasa aquí en el programa, o sea, he invitado a gente con muchos seguidores y no se ve reflejado en las vistas que tiene. Entonces, me quedo como que, pues, ¿qué es ser famoso realmente, sabes? Sí. Muchas veces se confunde la fama con las personas que te siguen. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho y me pasa y me quedo. Yo ni siquiera soy famoso, ¿no? Sí. Pero yo he tocado muchas veces aquí los mochis y en varios lugares, en escuelas, en prepas. Qué loco. Sí. Y cerrando el tema ese, no hay pedo con el Sabolán, ¿eh? La gente de la industria en la que está es la que le tiene que invertir porque está invirtiendo en su proyecto. Y la neta, se la está rifando tanto él como la empresa que está confiando en él. Y un saludazo. Ojalá venga pronto. Ojalá sí. Pero bueno, sí, continúas. Te acabaste en la prepa y todo el rollo. Sí, te has presentado en varios lugares, pues, acá de que cerrados. Sí, sí. Y a lo mejor, no, me ha tocado muchas cosas feas. A lo mejor, no, parece que no. Pero insistirle mucho a tu proyecto te lleva a cosas buenas, pues. Y a mí me ha tocado ir, por ejemplo, a la última guerra de bandas. Porque, pues, maldito bipolar, el cantante es mi amigo. ¿La guerra de bandas que se hace en el Rock City? En el Rock City, sí. Llego... Rock City, si quieres patrocinar este episodio. Bueno, no, no este episodio, este programa. Estoy encantadísimo, ¿eh? Malayol. Cuajado. Pero bueno. Llego, me siento, llego con mi novia, empezamos a platicar. Y llega un muchacho y me dice, ¡Ey, tú eres Ciro Valenzuela! Y yo, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Escucho tu música en Spotify y no sé qué. Y yo así como que, ¡ah, gracias! Y así como él me ha pasado varias veces, pues, a lo mejor no te puedo decir que me pases todos los días. Pero, por ejemplo, a lo mejor, una vez cada dos meses, pues, para mí, yo digo, ¡guau, guau! Sí, ya estoy ahí en el radar. Ya estoy en el radar de perdida de que me vea alguien y, ¡ah, eres el de Spotify! Sí. Y yo digo, ¡ah, qué chilo! Sí, güey, me ha pasado también que me dicen... ¿Eres el de Spotify? ¿Eres el de Podcast? Y yo, sí. Pero no existe. No, no soy. No, sí, me han dicho en el cine. La primera vez que me dijeron, me dijo una muchacha que trabaja en el Carl's Jr., que ya sé quién es, o sea, era de la carrera, pues, pero no era mi cómpana entonces y ahora sí la sigo y todo el rollo. Pero sí me dijo que, ¡hey, tú es el de Spotify! Y yo, ¿qué? O sea, y era hace un montón, pues, o sea, ahorita yo creo que ya tengo más gente. Pero, y tú ha sido que, ¿cuál podcast? ¿Cuál? ¿No? Este, y pues, ahorita yo sé que ya tengo más audiencia, pues, ya he hecho más contenido, obviamente, se ha distribuido más por lo mismo. Y, pues, sí, o sea, la gente, en el antro me dijeron, ¿de qué? Y tú eres el de Spotify, y yo, Simón. En el antro sí pasan esas cosas. Sí, güey. Hasta te confunden. Pero también saqué, saqué la merch que está ahí, que la pueden buscar, ¿no? En mi red me mandan, me mandan mensaje, y ahí nos contactamos. Y, y hay gente, o sea, dije yo, la mercancía me vas a ver para ver qué tan profundo es realmente el, o sea, qué tan allá la gente me apoya, pues, el proyecto. Sí. Y, pues, o sea, sí me han, sí me han apoyado, no me han apoyado de que con todas, pero es algo que a lo mejor sucede eventualmente, y, pues, es normal, ¿no? Ya cuando le metes dinero, pues, ya es más complicado que la gente te apoye, pero no significa que no estén ahí. Pues, yo sé que hay mucha gente que sigue el programa que no me ha comprado playera, sí es válido, pero, pues, el día que tengan la oportunidad de comprarme una playera. Comprar playera. Si me apoyan, no me vas a comprar playera, tú, mamón. Compre, no sea como yo. Compre, no sea como yo. No, o sea, la neta, no hay pedo, pues, el producto va a estar ahí para cuando ustedes me quieran apoyar al Chile. Y, pues, todo este proyecto, que a lo mejor ya voy a haber sacado el video del setup, pues, es gracias a ustedes, la neta, no podía haber gracias a ustedes. Ese celular es gracias a ustedes, o sea, bueno, esta cámara es gracias a ustedes. Es gracias a ustedes. Todo esto que he invertido en el proyecto, pues, es gracias a ustedes, y no podía estar aquí si no fuera por ustedes y por el programa, y, pues, por los invitados también, ¿no? Entonces, dije yo, pues, vamos a ver qué tan acá, si hay alguien detrás del programa. Y me llamó mucho la atención que en el último evento que hubo aquí de Freestyle, de donde fue el RC, hubo gente de Culiacán que me compró playeras que ni siquiera sabía quién era, güey. O sea, llegaron y de que, hey, están chidas las playeras, ¿por qué hice podcast? Y yo, no, pues, es que es un podcast. ¿Cuándo fue? El sábado, ¿verdad? Sí, el sábado, sábado ya. ¿Ah, sábado? Sí, fue el 15. Hubo un evento que... En la cancha 4. Ah, ok, ya, entonces no. Pues ahí, y yo de que, ¿qué pedo? O sea, la gente me está comprando playeras que no siquiera sé quién soy, ¿me explico? Sí, tú decís como que, ah, el evento pedido. Ah, y también me pidieron una foto ahí, la neta, fue como que, ¿qué? O sea, pedirme una foto ya es otro rollo, pues. Se siente chilo. Se siente incómodo y chilo. Se siente raro, güey. O sea, todo bien, pues, al vato que me pidió la foto, un saludo. Pero, o sea, no lo carburizas, pues, es la primera vez que me han pedido una foto de Ketur, es el del podcast, y yo, sí. Una foto que veo tus programas y yo, ah, ¿qué? Qué buena onda. La neta, sí. ¿Cómo has visto tú, o sea, ya me contaste esto, pero cómo has visto la cuestión de recibir a gente a tu, no sé cómo, si le digas a estudio o si... Pues es mi home studio. ¿Cómo ha sido el darte a conocer para recibir gente con trabajar? ¿Con qué trabajar? Pues fíjate que darme a conocer no me gusta mucho porque como a veces meto gente, me ha tocado meter gente, pues, como te digo, que de todo, que quiere grabar de todo. Pero a veces como que hay algo que no me cuadra, pues. Y últimamente ya no es como que he estado ofreciendo ese servicio. Más sin embargo, ahí está. Ok. No se lo ofrezco a cualquiera, pues, porque siento que ofrecerlo a cualquiera es darle la oportunidad a alguien de ponerme un mes a trabajar por... Por algo que no te llamó la atención. No, no. Al igual, al final de cuentas es trabajo, pero pues hay que también saber escoger qué trabajo quiero hacer, pues. ¿Y cómo le haces ahora? O sea, tú llegas con la gente o con... Pues, últimamente la gente ha llegado a mí. O sea, tú les contestas a los que tú quieres. Yo les contesto a los que yo quiero. A los que les ves acá el potencial. A los que le veo el potencial. Sí, pues es que es... O el dinero. Claro. Es que es natural, yo creo, hasta cierto punto ya, serte fiel a ti y decir, la verdad, no tengo ganas. De batallar. Hay gente que me manda un mensaje bastante seguido de que se ocupa para estar en el podcast. Y yo, que te invite. Pues sí, no, o sea, si no me llama la atención tu contenido. O sea, algo hay, un incentivo que yo digo, este bato. Este bato, aunque tengas seguidores o no. O sea, como te digo, eso no se ve reflejado en el resultado del programa. Hay gente que sí tiene muchos y no hay visto. O sea, no hay retroalimentación. Ni siquiera en Instagram, ni siquiera en Facebook. Es como que, ¿para qué lo voy a hacer? No me voy a estar dos semanas de mi tiempo gastándomelo en alguien que no me va a traer resultados y que ni siquiera sé a qué voy a traer al programa, pues, para platicar. Sí, sí, sí. Si me han preguntado de que dejarías que alguien te pagara para estar en el programa y yo... ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, es que está tentador, güey. Está tentador porque, o sea, es dinero que voy a invertir en el programa. Hay que ser vendido, güey. ¿Cómo la ve, plebe? No tanto, eh. ¿Cómo la ve, plebe? Está cabrón. Bueno, regresamos al tema de la música. Más que nada al contenido, güey. ¿Cuáles son tus inspiraciones en cuestión de primero empezar a componer antes de producir? No escuchar música. No escuchar música. No escuchar música. ¿Cómo que...? A ver, ¿cómo está eso? No escuchar música. Fíjate que escucho música, por ejemplo... Ahorita la música que estoy escuchando es música parecida a mi segundo proyecto. Ok. Tengo un proyecto con Rafax que iba a salir después, creo que en este podcast. Ajá. Ahí lo ven. ¿Cómo salió? No, no tenía que decir. Pero... Sí, iba a salir... Sí, iba a salir mucho. Falta rato para que salga. Falta rato, pero sí. Ok. Y... Y escucho, por ejemplo... Esa es una banda de reggae. Escucho reggae para nutrirme al reggae. Igual si lo sacas antes, me dices... O sea, si quieres que me esperes acá al episodio, me dices... Y ya lo sacamos después para hacer la promo. Ya está fuera el... Recapitulado. La cinta. Sí, tienes un proyecto con Rafax, ¿no? Sí, y escucho... Y escucho reggae, pero fuera de eso ya no escucho tal cosa que no sea reggae. Ok. Y trabajo... Por ejemplo, ahorita tengo un tercer trabajo que es de Uber. Escucho reggae, les pongo reggae a la gente. A lo mejor se va a subir la gente al Uber y... Eh, tres reggae. Eh, saca el vicio. Saca el vicio. Saca el vicio. Y no, lo escucho porque me nutro. Pero para yo componer mi canción no ocupo... Sí, sí me nutro de otros artistas, pero nada que ver con lo que yo hago. ¿Pero estás de acuerdo que tienen... Tienes un background detrás de todo lo que has escuchado? Ah, no. Sí, claro. ¿Qué artistas tú dices? Estos artistas tienen esto que a mí me gusta. O sea, que realmente me cautivaba lo que hacen, que ahora yo es lo que busco cautivar a la gente mediante cosas que tengan parecidas. Un artista que me gusta mucho por sus letras es Elton John. Elton John. Siempre lo voy a decir. La verdad es que es de... ¿Cuál es la canción más famosa de Elton John? Podría decir que... Rocketman... O la de... Eh... Your Song. Your Song. Elton John no es una que tiene Honesty con un güey. O ese es John... ¿Cómo se llama? No, no, no. El de Piano Man. Billy Joel. Billy Joel. Sí, creo que... No sé si uno o los dos, pero bueno. Sí se hace comparación entre ellos, ¿no? O algo así. Hay beef. Sí, hay beef. Hay beef. Ok, pero sí. Elton John. Elton John porque... Yo sé que no componía él, pero la persona que le componía ni siquiera tocaba, según yo. Él. La persona que le componía. La persona que es su gran amigo, no me acuerdo cómo se llama la verdad. Pero la persona que le componía ni siquiera tocaba, él solo escribía letras así como poesías. Sí. Creo que un día Elton John lo miró que estaba escribiendo así como que una poesía. Él dijo, ¿es una canción? No, es una poesía. ¿La puedo cantar? A ver, preste. Se siente en su piano y empezó ahí tú, 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 tú. Y él interpretaba lo que su amigo sentía, pues. Y yo decía, ok, él no compone. Él interpreta lo que su amigo siente. Pero sí compone, ¿estás de acuerdo? Ah, no, sí compone. Claro que sí. O sea, musicalmente también tienes que saber componer. No, no, sí. No, no, sí. Estás con la letra. Sí, sí, pero no es de que letra, un liricista, por así decirlo. Sí, no es un liricista. Pero hablando de letras, pues, de lo que he escuchado y lo que me gusta transmitir. Porque a mí me gusta transmitir cosas buenas porque ya no quiero transmitir cosas malas. Ok. Ahorita te cuento qué me pasó. Claro, pues. Y es que está muy turbio esto que voy a contar. Cosas malas de que malandros, o sea, de que tirar de que... No, cosas malas de que tengo una canción. De una vez lo voy a contar. Tengo una canción que se llama Los Mejores Viajes Son en la Ciudad. Sí. Yo esta canción la compuse en un viaje que hice en motocicleta, Agua Prieta. Ajá. Y esta canción la compuse porque yo estaba viajando para convivir con más bikers. Sí. Pero pues me daba cuenta que les gustaba tomar, que les gustaba fumar, la loquera. Sí, mon. Y dije yo, viajé desde muy lejos para llegar y que... Y volver a viajar, o sea, volver a tomar, a fumar. What the fuck. Viajar para viajar. Viajar para viajar. Y ahí es donde dije, voy a comprar una canción de esto. Sí. Y ya después como que varios así que me ven en la calle y me dicen, hey, tu canción me inspira para fumar. Y yo, ok. Y lo más fuerte que me pasó un mensaje de Instagram de un vato de masa, me pone, tu canción me inspira para fumar crack. Y yo así como que, no la hice para eso. O sea, ya después dije, de hecho, cuando me lo dije, estuve pensando un mes, borro esa canción. La voy a borrar, la voy a borrar. Lo platiqué con mis amigos y me decían, no, güey, o sea, es una canción, me dice, está bien chilo. Y yo, sí, pero no quiero que la gente asocie mi canción con que drogarse es tachilo. Sí. Porque no lo está. O sea, sí. Ok. Pero no usen drogas fuertes si se van a drogar. Todo con medida. Todo con medida. Todo con medida. No puede ser. No puede ser. No, en ese momento yo dije... Pero en cuestión de la letra era lo peligroso de que... Está confusa porque yo hablo de que... Es un doble sentido. Es un doble sentido. Sí, sí, es un doble sentido. Pero no, no, no entendí eso, ¿sabes? O sea, no. Para mí nunca cruzó eso en mi cabeza. No, no, para mí tampoco. No, es como que la hice y fuera y llegué a otro. Oye, me gusta tu canción. Acá, acá, aquí no es una rola. Me inyecto marihuana. Me inyecto marihuana. La cara. Sí, no, no. Acá quemando la cuchara. Es una rola. No, no, sí. Creo que se presta bastante. Yo me fumo marihuana. Marihuana me fumo a mí. Sí, no, no, no. Bueno, qué abuso, qué abuso. Pero sí, o sea, tu inspiración parte liricísticamente hablando de la interpretación de Elton John. Elton John, sí. Bueno, es uno, ¿no? Es uno de los cuantos. Ok. Cuando empecé a componer el álbum, me basé en lo que sentía y decía, quiero sonidos nuevos. Quiero sonidos nuevos, cosas que no haya escuchado. A lo mejor se escuchan acordes famosos, muy famosos en mis canciones. Sí. Pero... Pero hasta ahí. Ajá, hasta ahí. Porque puede que use un sol, pero los uso diferentes. Por ejemplo, un sol disminuido, un calmer. Sí, o le agregas algo. Un agregado, sí. Sí. La... ¿Cómo se llama? O sea, tienen... Ah, ¿cómo es el nombre este? O sea, ya ves que si cambias la última nota o la primera nota, se llama de otra manera, ¿no? Sí. ¿Cómo es el nombre técnico, sabes? No. No me acuerdo. No, no, no. Sí uso la teoría, pero... Ah, primera inversión y segunda inversión. Ok. ¿Tienes noción musical tú de alguna manera? Tengo noción musical, pero la he descuidado un poco. Pero, o sea, ¿noción musical en qué sentido? ¿Te preparaste de qué? Tuve tres años en un... ¿Estuviste estudiando música? Sí. Ok. ¿En qué? Era... Es una escuela muy básica, sí, de música, de lo más básico. No es como que le llamamos partitura, sí. Ok. O sea, ¿no sabes leer partitura? No. ¿No sabes ser feo? Algún día voy a invertir en eso, pero... La verdad es que si yo quisiera estudiar música, no lo estudiara. ¿Por qué? Estudiará mejor la ingeniería musical. ¿Cuál es la diferencia? La postproducción. Ajá, la postproducción. Sí, de hecho, en un creativo que tienen con C. Khan, C. Khan habla de que... Creo que era Juan Luis Guerra del que están hablando. No sé si era Juan Luis Guerra o alguien más, pero tengo la... Así de que alguien importante que tocaba la guitarra. Y Juan Luis Guerra no tenía la guitarra con las cuerdas completas, pues. Entonces, él aprendió a tocar sin las cuerdas. Entonces, eso como que le daba la... No sé, como que le daba otra intención a su música. Y él decía, no, pues quiero estudiar música. Pues para prepararme, así le decían las... La gente le decía que, güey, no, ¿para qué quieres estudiar música? Si la gente que estudia música quiere lo que tú tienes, güey. O sea, sí, con los recursos limitados puedes lograr esto. Como, o sea... No, no, no... La gente, o sea... ¿Cómo lo explico? Hay mucha gente que se prepara y aprende de que un montón de cosas, pero nunca logra ese lado de que conectar con la gente. ¿Me explico? Por más noción que tengas musical, eso no te dice, ah, ya vas a ser exitoso. En cambio, hay gente que tiene recursos más limitados y llega a más audiencia porque sabe utilizar los recursos que tiene en determinada manera para transmitir un mensaje, ¿sabes? Sí, es cuestión de flow. Es cuestión de flow. Es cuestión de flow. No, no, no quisiera decirlo así, pero yo tenía un amigo que estaba estudiando música. Alex, un saludo. Igual si conté la historia mal, ahí me cancelan. Lo cancelan. Algo así tiene que ser, la neta. No la he vuelto a investigar porque está incomplicado encontrar ese minuto y medio en dos horas. Pero lo voy a buscar solo por ustedes. Por si conté la historia mal. Pero si tienes un compa que... Me estaba diciendo, güey, que él estudió como un año aquí en la UDO. Le censitó una música. Y dice que se salió porque había mucho músico lírico, así como él. Si hay mucho músico, me dice, así como yo. Me dice, ¿de dónde salen? No sé, me dice. Solo son músicos que quieren tocar, pero no interpretan nada. No tienen música. Sí, no tienen el oído musical tampoco. No tienen el oído musical. No hacen cosas originales. Son músicos porque les gusta la música y quieren tocar la música que escuchan. Sí, o se quedan en las pocas partituras. O se quedan en las pocas partituras. Y si le quitan las partituras y ya no saben proponer algo fuera de... Proponer algo fuera de... Sí, se quedan en música clásica, música barroca, música que nadie escucha ahorita. A lo mejor sí, sí, para dormir. A vivir. A vivir. No, sí, se quedan mucho en lo técnico. En lo técnico. Es la palabra adecuada, yo creo. Yo creo que sí. Que es válido, la neta. O sea, porque también el giro de esa carrera yo creo que es dedicarte a eso. Dedicarte a eso, sí. Y me dice, amigo, yo me salí, me dice, porque yo ya tenía dos bandas. Ya gano dinero en esas dos bandas. Su papá es dueño de un estudio. Yo así como que... Sí. Siempre tenías la facilidad. Sí, ya tocaba la guitarra. Él, pues, un guitarrista súper dotado. Toca muy bien la guitarra, la verdad. Virtuoso. Virtuoso. Dotado es otra cosa. Sí. Dopado también. Dopado. Mucho ojo. Ojo con los fuckboys. Pero bueno. Sí, bueno. Y me dice, el que... Ojo con los músicos también. Ojo con los músicos también. Ojo con los músicos. Es pesado. Ojo así. Hasta el tercero acá. Sí, sí, bueno. Se todo interrumpió, perdón. Y me dice, yo me salí y me dice, porque no me estaba llenando. Ya estaba haciendo lo que quería hacer. Y estaba aprendiendo cosas que ni siquiera voy a usar tocando cumbias con mi versátil. Me decía. Ah, no, pues sí. Y yo, güey, no, pues sí. Le decía. Le decía, pero al final de cuentas, él ya estaba haciendo lo que quería. Y para qué estudiar esa carrera, me decía. Se me hacía vacía. Sí, a lo mejor una clase personalizada de solamente la teoría, ¿no? Ajá. Podría ser más conveniente. Yo creo que si yo estudiaría música, estudiaría música de lo que me falta. O sea, me metería a una clase personalizada, por ejemplo, de blues. Ok. O, por ejemplo, de jazz o de funk, para nutrirme de más géneros musicales, pues. No tanto así como que, ah, me voy a meter a estudiar a... Que igual para tener blues, pues ya tienes que tener una noción teórica más pesada, pues. Sí. Pero, o sea, especializarte en las fallas que... Bueno, no las fallas, sino en lo que te falta. ¿Para qué busco otra palabra? En mi álbum va a haber mucho blues. Ok. Chéquenlo ahí. ¿Cuándo tú antes tienes proyectado ya una salida? Mmm, ya tengo el álbum listo. Ok. Pero no tengo proyectado en la salida. Vi que pusiste, o sea, como que te decía al principio que ponías pequeños spoilers, güey. Ah, sí. Eso a mí se me hace una táctica muy buena. De hecho, Charlie Puth hace eso, precisamente. Acá hay una rola que se llama Light Switch. No sé si la conozcas. No la he escuchado. Y lo que él hizo fue hacer TikToks como agarrando elementos de su casa cada que sonidos, sampleando todo y haces como Charlie Puth acá en Fausto. Sí. Me encanta la producción de Charlie Puth. Ese acto es un productor innato, güey. Ese acto le sabe. Pero a mí nunca me ha emocionado, la neta. No. O sea, no puedo negar la calidad de su trabajo, pero nunca me ha emocionado, güey. Así que me agarre yo de la silla y me haga sentir acá. No. Hay mucha gente. Por ejemplo, tú le llegas a la casa un amigo. Y ahorita que dijiste con los sonidos. Y es baterizo. Sí, sampleando. Y tienen, no sé cómo se llama, pero es de esos instrumentos que tocas así con unos tipo baquetas que suenan como los de los Karina of Times del Zelda. Pum, 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 pum. ¿Cómo se llama una marimba? Ándale, como una marimba, pero redonda. Y llego yo y le digo, eh, güey, con esto podemos estafar gente. Y se me queda viendo, ¿por qué? Y empiezo, pum, 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 adéntrate a este viaje. Respira profundo. Y me dice, mi compadre, cierra los ojos. Sí. A lo que voy es que hay muchos sonidos que muchos productores entran en sus mezclas y te quedas, ¿cómo? ¿Qué es eso? Acá para empezar, ¿qué es eso? ¿Cuándo? ¿Qué imaginación? Y, pero al final de cuentas, si se los quita, su producción es como que vacía, pues. Es como que el plus que le da cada productor a su producción. Como lo que hace Quincy Jones. Como lo que hace Quincy Jones. O sea, que agarra detallitos y de repente te suena, en un momento de la canción, algo aquí al oído derecho y dices tú, eh. ¿Y esto qué? Volteas a la derecha hasta acá. ¿Dónde está? Que ahorita hacen mucho eso con el 8D. Con el 8D. Sí, que de repente escuchas al artista ya, güey, un sonido ya. Se vuelve contraproducente. ¿Por qué? ¿Tú lo has incitado? Sí, lo he hecho. Sí, lo he hecho. De hecho, tengo tres canciones. No 8D como tal, sino 3D. Pero en la mezcla hay que saber jugar con la mezcla porque el 8D mete unas ecualizaciones que ensucian a otras ecualizaciones. Ok. Los que saben de mezcla, por ejemplo, si yo tengo un bajo, una batería y una guitarra, pues el bajo tiene las frecuencias de 50 Hz hacia abajo. La guitarra de 50 Hz hacia arriba, no tan arriba. Y la batería está como que en las tres frecuencias. Estas tres frecuencias las tengo que equilibrar para que no me suene, por ejemplo, mucho el bombo de la batería. Para que se interpreten bien todos los sonidos. Ajá, sí, porque al final de cuentas es una mezcla. Lo que tienes que hacer es que cada instrumento suene claro, pues. Sí. Y estos interfieren en el 8D. Sí, interfieren. ¿En el 8D en qué entra ahí, por ejemplo? Por ejemplo, hay unas frecuencias entre los 3,000 a 6,000. Por ejemplo, tú lo escuchas acá, pero lo que hace es una simulación de una sala. Y las salas tienen frecuencias que no escuchamos, pero al ser grabadas, sí son perceptibles, pues. Y ahí es donde ensucia. Por ejemplo, si yo... A mí me pasó tener que solucionar esto, una canción, porque yo grabo mis guitarras estéreo. Sí. A dos micrófonos. Que es en un canal, ¿no? Estéreo. Ajá. No, a dos micrófonos. Ah, no. Sí, mono es el otro. Sí, mono es el otro. Sí, este, perdón, perdón. A dos micrófonos. Sí, sí. Y las... Pongo un micrófono a la izquierda y otro a la derecha. Pero que el canal principal lo divido en... 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 Gran marca. Gran marca. Calidad, precio, pa. Lo craqueé. No lo hago. Bienvenido al tercer mundo, hizo tope. Ya no puedo craquear nada. Sí, no, no. No, no. Aquí, aquí no al crack. Aguanta. Todo con medida, plebe. Todo con medida. Y empiezo a trabajar con ese plugin y me doy cuenta que... Que sí me estaba dando lo que yo quería, pero que me estaba saturando la mezcla. Y es ahí donde empecé a jugar con todos mis paquetitos de plugins hasta que llegué a un punto donde decir... Suena muy chilo, pero es una tremenda chinga. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a resolver ese problema? Una semana. Una semana. Ese problema más, pero o sea, es estar checando que, por ejemplo, moviendo todos los días de que hago una madrecita. Por ejemplo, pues, he trabajado y en el home studio hasta nueve y diez horas seguidas. No mames, ¿qué es BTS? No, 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 no. Pues, me centro mucho, pues, a veces quiero terminar rápido. Sí, sí, te entra la energía acá de que rush. Oye, por ejemplo, grabé el viernes y el viernes saco el avance del sábado para tener el sábado libre. Sí, man. Y el sábado, en la mañana, me despierto a sacar otro avance para tener avance para el lunes. Para el lunes, sí. Y el lunes me despierto. Soy yo, güey. Soy yo con el podcast. A huevo, a huevo. Sí, sí. Tienes que organizarte, la neta. Hay que organizarnos. Y así lo hago, pero a veces que te ha pasado. En edición, que te engranas. Sí. Que te engranas y no hay vuelta atrás. Sí. Dices, esto ya lo empecé y lo quiero terminar porque ¿qué voy a hacer el otro día? Sí, el sábado también estaba comentando eso cuando vino, que le tocó que un beat estaba mal ecualizado y no podía resolverlo con la pura voz del RDGO. Está bien feo. Y pues no, güey. Ahí se estuvo engranó. Y él también, pues, de que si ya encontró el problema, pues ya tiene que soltar eso, si no, no puede pasar a la otra. Oye, y pasa con muchos beats de YouTube. Sí. Sí, con muchos beats de YouTube y es plan con maña, güey. Lo mezclan como beat. Ok. Lo mezclan como pista sin voz, pues. O sea, para que ya quedó así, pues. Como karaoke. Ajá, como karaoke. Ya nadie lo va a grabar. Porque al momento de grabarlo, te das cuenta que la ecualización está en la chingada y que tienes que ecualizarlo y cortar frecuencias para que puedas tener presencia en la voz. Sí, sí me pasa, la neta. Yo a veces meto de que hubo una pista por hobby, pues, de que, ah, aquí voy a contestar la meto y me grabo y yo de que qué pedo porque escucho tan culero. La pista sola se escucha bien bonito, pero a la mesa con la voz y se escucha bien culero. O no, ni mezcla, o sea, que nomás unidas, güey, no se nota presencia ni una ni la otra y es como que a la madre, que malos, la neta, eh. Es la magia de la ecualización. No mames, no mames. Y la compresión muchas veces. ¿Cómo empezaste a producir? Fíjate que es una muy buena pregunta y extensa. Yo quise grabar una canción, güey, y llego a Hugos. Ok. Saludos. Salugos. Salugos. Les digo, quiero grabar una canción. Ok, me dicen. ¿De qué es? Y yo, no, es un folk. A ver. Un folk. Fuera un folk, güey. En toda su extensión. ¿Qué es un folk? Un folk es una guitarra y tú. Ok. Así como trova, pero trascendido del trova. El trova es más como que le estás cantando a algo y el folk es como que estás cantando, pues. Ok. Cantando al aire. Y llego, canto mi canción. No, me dice cinco mil pesos. Y yo, ¿cuánto? Ok. Como que no. Uh, 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 uh. Sí. Respawm. Ya me salí y yo dije, chale a la bestia, está bien caro. Le digo a mi sobrito, yo tenía un sobrino que ahorita vive en Mexicali. Cinco mil baros. Cinco mil baros. Pero ya se había ido, pues, a Mexicali. Y me dice, ve a Pellegrinis. Ve a Pellegrinis. No, di primero con Pellegrinis. Luego llego con Pellegrinis. Pido presupuesto. Igual. Está bien. Bye. ¿Qué voy a hacer? Y me empiezo a buscar así. Voy a grabar una canción. Y ya, ta, 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 ta. Ocupo un micro. ¿Qué voy a hacer? Y yo. Da, ni pedo. Se me pasó la fiebre de querer grabar, güey. Sí. Y un día iba pasando por el estereo, güey. Y miré un micrófono. Y dije, ¿será? Es USB. No ocupo más que el micro. Ajá. A huevo. Y aquí soy. Ja, 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 ja. Que hice. Ja, ja, ja. Lol. Sí, man. Llego, lo compro, me lo llevo, llevo a la casa. Y empiezo a grabar en Audacity. Calidad, precio, pa. Calidad, precio ese programa. Calidad, precio. Y empiezo a grabar. Y llevo con un compro y le digo, mira, güey, lo que grabé. Ey, suena chilo, graba una rola o qué. Y yo, Simón. Cinco mil. Cinco mil pesos. Y al final, a mi compa, mi compa fue mi colegio de indios. Le grabé cinco canciones con ese micro de mierda. Sí. En Audacity. En Audacity. De USB. Y ya después fue como el que ocupó trascendencia. Era dinámico el micro, güey. Sí. Sí. Ocupaba trascendencia. Era de esos que se ven como los de Luis Presley acá, viejitos. No, 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 no. Y era dinámico. No era dinámico. Hay unas capsulitas así chiquitas que traen los teléfonos, güey. Unos microfonitos chiquitos, güey. Ok. Así chiquitos. No sé si has visto los microfonitos que son para teléfono. Sí. De la base. De la cosita de cada micro. Ajá. Haz cuenta que eso, pero en un micro así como que más vendible, pues. Como para verbiarte. Que jo, 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 jo. Sí, escala uno a uno. Sí, pero con la misma, el mismo diafragma, güey. Sí, sí, sí. Y empiezo, y empiezo a grabar. Y digo, cupo equipo. ¿Qué onda? Empecé a trabajar. Empecé a hacerme mi equipo. Hasta que llegué a un punto, güey. Donde decía, ¿qué onda? ¿Por qué no consigo este sonido? Así como este sonido. Ajá. Y fue donde empecé a buscar. Empecé a instruirme. Me metí más en el audio aún. Porque tengo un amigo que es muy buen músico. Que ahorita ya trabaja en el estudio de M Promotion. Saludos al Jonathan. Y él me empezó a instruir como que mezcla, ecualización. Incluso técnica de grabación. He tenido varios feeds con él. Y fue como que mi inicio a la producción musical de verdad. A donde dije yo, tengo que meterle en serio. Porque pues tiene que sonar bien. Sí. Al final de cuentas. Es tu trabajo. Es mi trabajo. Es mi carta de presentación. Así es. Y de tanto trabajar en Windows. Dije yo un día. Te ocupo trascender del nivel de audio. Y pues ahorita ya, gracias a Dios y al capitalismo, compré un Mac para producir. Humildemente. Para... ¿Cuál es la diferencia del Mac al Windows en cuestión de eso? O sea, si hay... Sí, hay mucha diferencia. ¿Pero saqué? En DAOS. ¿Qué significa eso? DAOS es Digital Audio... Audio Station. Algo así. Digital Audio Station. Creo. O Stage. No me acuerdo. Ok. Es como que tu programa. ¿En qué estás grabando ahorita? En Adobe Audition. Este es tu DAO. Calidad, precio. Calidad para Adobe Audition. Ahí empecé a grabar. Crackeado, pa. Crac. La mera cajeta. Claro. Y en Mac están, por ejemplo, tres DAOs muy famosos. El primero y es el más básico de todos los iPhone GarageBand. Sí, mano. El segundo es Logic Pro X. Logic Pro. Y el cuarto y el más famoso y el más utilizado en la industria del lado es Pro Tools. Pro Tools. Calidad, precio y Pro Tools. No, sí, calidad, precio y Pro Tools. Yo no lo pago. Es que es un programa incraqueable. Ok. Igual que Logic es un programa incraqueable. Es una inversión muy grande. Ok. Pero al final de cuentas, al empezar a trabajar en este lado, me doy cuenta que tiene cosas que ocupaba, herramientas que ocupaba. Por ejemplo, tiene bateristas virtuales. Por ejemplo, yo empiezo a grabar una guitarra a 60 BPMs y yo quiero que la siga un baterista. Y al estilo que yo quiero que me siga un baterista. Sí. Que improvise todo el radio. Que improvise. O tú lo puedes ir armando al mismo baterista. Y es una batería real. O sea, van a escuchar mi álbum y me van a decir, este vato fue a grabar un estudio. Pero caro. Pero nada, cloragué en mi home studio. ¿Sí, en Pro Tools? No, no, en Logic. ¿En Logic? No, está muy caro Pro Tools, güey. ¿Cuánto es la diferencia de Pro Tools a Logic? Mucha. Ok. Mucha porque Pro Tools es para tener más periferia. Puedo tener periferia. Es ecualizadores. Ok, más herramientas. Más herramientas análogas en vez de plugins, pues. Porque, pues, sí se usan plugins a nivel profesional, pero, pues, usan más. Muy pocos. Muy pocos, la verdad. Usan más periferia. Y en Logic es todo lo contrario. Puedo poner que mi periferia, pero a lo mejor muy limitada. Pero no voy a tener todas las funciones que si pusiera esa misma periferia en Pro Tools, pues. Y metes más plugins, entonces. Ajá, meto más. No, meto un montón de plugins. Creo que si han visto mis historias. Se ve acá de que una aberración. Una aberración de plugins. Al final de cuentas, es eso. Y que te da más eficiencia un Mac en cuestión de prender plugins que un PC. Que un Windows. Que un Windows. Por ejemplo, Adobe Audition parece que no, pero consume muchos recursos. Mucha memoria RAM. Sí, sí, sí. Si tienes 16 de RAM, 16 de RAM se consume aunque estés grabando dos canales. Está ahí loco ese pedo. Es un abuso la de Audition, pero lo quiero mucho. Yo también lo quiero mucho. Calidad. Para empezar, yo creo que Adobe Audition es como que el... O sea, una buena base, pues. De hecho, es el estándar. Es el estándar donde yo trabajo. ¿Tú grababas antes en Adobe Audition? Yo grababa antes en Adobe Audition. Creo que lo conozco al 100%. No hay nada que se me pueda dificultar. Y ahí está lo chilo porque empecé a grabar en Adobe Audition. Porque me dijo un compa, mi papá grababa en Adobe Audition. Su papá es ingeniero de calibre 50. Ok. Y yo, ¿qué? Yo, nada. Sí. Ya, en Adobe Audition, no, si está chilo. Sí, no, no. Es como el... ¿Cuál es el otro? El... Audacity. El Audacity. Calidad, precio. Calidad, precio. Hay mucha gente... Bueno, yo conocí un compa que grababa en Audacity. De que un podcast. Claro, pero un podcast está... Sí, pues es que nomás de una voz, güey, le metes uno que otro efecto. Y nomás para el brillo y la compresión y a mi mirro. Y a mi mirro. Y a mi mirro. Pero aún acá, en el musical, ya más elementos se vuelven más complicados de Audacity, güey. Estamos en GarageBand en el iPhone, güey, que Audacity en la computadora. Sí, de hecho sí. Comprase ahí un iRig. Es un abuso, la neta, güey. ¿Y cuándo sentiste tú que ya tenías caído acá? ¿Qué dijiste? O bueno, fue cuando compraste el Mac que dijiste, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora solamente falta pulirlo en un equipo mejor. Sí. De hecho, sí. Tenía muchas limitaciones en... En la Windows. En Windows. Porque no, no solo usaba... ¿Fue cuando quemaste la Behringer que me dijiste? Sí. Quemé una tarjeta de Audi Plus. La Behringer U2. 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 Yo tengo la 4. En el setup ya lo vieron, ¿viste? Pero... Pero sí, bueno. Sí, y fue cuando... Es que se cuenta que yo tenía mi interfaz y yo tenía mi audio y me fallaba mucho. De hecho, también quemé el disco duro de esa computadora. No, güey. ¿Te fallaba por qué? Me fallaba porque le ponía muchos plugins, güey. No los podía, no los soportaba. Ok. Se me trababa mucho y... Sí, o sea, en vivo, pues. En vivo, pues, así de que yo estaba mezclando y... Algo pasaba. Algo pasaba, estaba muy feo. Y yo le sufría, pues, porque yo me engranaba en la producción y decía... ¿Qué es, acá? Y me jalaba así los pelos porque decía... No manches. Y hasta que se quemó el disco y dije... No mames. No lo puedes. Ocupa algo que sí. Incluso... Cuando empecé, no sabía que eso iba a pasar. Yo empecé y grababa mucha música porque me gusta grabar y siempre estoy grabando lo que sea. O al menos haciendo una canción, un beat. Y empecé a saturar, saturar, saturar. O sea, saturó demasiado y... ¿Cuántos canales fue lo máximo que cometiste? Simultáneamente cuatro. Simultáneamente cuatro. Ok. Y en vivo los cuatro. Sí, en vivo los cuatro. Ah, no sé, está cabrón. Sí. Sí, bueno. Sí, me pasó mucho. Y ahora trabajar con Mac es como que... 50 plugins abiertos. Tengo el Premiere a veces. Muchas cosas, pues, abiertas y digo... Antes hasta cerraba el Spotify. Antes hasta cerraba así, güey. La carpeta de Temp. A cada rato cerrando todo, ¿no? Para limpiar el espacio. No tenía fondo de pantalla. Pues que no viera la memoria caché. No puede ser, güey. Sí, sí. Al extremo, güey. Al extremo, güey. No puede ser, güey. Qué abuso. Qué abuso. Y ahorita que ya estoy así, digo... Me siento así como que... Por parte agradecido decir... Ah, es un alivio. Pero por parte decir... ¿Cuánta gente ha de estar batallando con su Windows queriendo grabar, pues? Y digo yo... Bestia, qué feo. Qué feo porque yo lo sufrí dos años. Incluso a lo mejor y tres. Tengo en el mundo de la producción cinco años. Empecé a grabar cuando tenía... Dieciséis. Ya voy a cumplir veintiuno. Cinco años. O sea, sí, sí la sufriste entonces. Sí, sí la sufrí mucho. Pues es parte de... Es parte de... Pero que zarra, ¿no? Que esas oportunidades no más serán la gente que puede dársela el lujo. Fíjate que hace poco estaba hablando con una amiga. Si la conoces, saludos a la Mary. Maryxel de Diablo Tatuajes. Y me dice que cuando ella empezó a tatuar y que empezó con sus cosas, ella quería subir material, contenido, pero no podía porque tenía un teléfono que no le daba, pues. Sí. Y yo así como que me ha pasado, le digo. Y se siente bien feo estar en el punto de querer hacer muchas cosas y tener muchas tabas. Y que haya un limitante específico que no puedas conocer. Un limitante específico que por una cosa, o sea, parece una mamada, güey, pero tener un iPhone y estando en el mundo de querer crecer como artista te ayuda mucho. Sí. Por... Que abuso, la neta. Me caga, me caga. Que abuso, me caga. O sea, amo a Mac, pero me caga iPhone, la neta. Me caga. Me caga iPhone, me caga iPhone. O sea, yo también, a veces, hay un programa que se llama Acapela. Acapela, sí. En iPhone. Que es exclusivo de iPhone. Y a mí me encanta esa madre porque pues era impráctico pues de que grabas, te grabas las cuatro voces o nueve a la madre. Y pues hacías algo acá de que cortito y servía demasiado para el contenido. Y pues cuando tenía iPhone se me quebró el... Se me agañó la cámara de enfrente tantito, entonces se veía borroso. Y ya no podía, y ya no podía hacer acá. O sea, se veía borrosito, pues no, no, acá, la de enfrente. Y ya no podía hacerlo, pues. Y luego fue como que chale, te ocupo tu teléfono y pues que encuentro, ¿no? Más barato porque pues un iPhone no me voy a comprar. Sí. O sea, obviamente no, no fue como que limitante de que en cuanto se me pasó eso ya no tiré el celular, no, no. Tampoco se trata de eso. Pero sí, a la próxima que ocupé celular, pues procuré tener uno con buena cámara como estos. Eh, digo, como los... Como las cámaras que tienes. Como el que tengo, claro, sí, sí, sí. Como las cámaras profesionales que usas. Sí, como una buena cámara, calidad de cámara en un celular. Y pues sí, güey, pero ya no tenía la capela. Y era como que chale, ahora, ¿qué tengo que hacer? Un programa en la computadora, Dio, quizá ahí nomás para hacer un video de que 30 segundos, güey. Es muy práctico, tiene muchas cosas que dices tú, chale, güey. Pagar 20 mil baros para nomás tener dos aplicaciones que son esenciales, no lo vale, güey. Pagar 20 mil baros para que te agarren chido los filtros de Instagram. No, todo en Instagram. O sea, Instagram está hecho para iPhone. Para iPhone. Hasta cualquier calidad de iPhone. Por eso Android se trabaja mucho en Instagram. Ah, por eso cuando pones música en una foto se ve toda borrosa. De hecho, ¿sabes? Que escuché la otra vez que si tienes iPhone sales primero en las historias de todos. ¡Neta! Te lo juro. No puede ser. Te lo juro. Y yo lo comprobé cuando compré mi primer iPhone, güey. Es cierto eso. Mis historias, güey. Mis historias normalmente con Android, güey. Te lo juro que tenían 49, 50 vistas. Nada, güey. Ahorita con el iPhone, güey, unas 200, güey. 250. No puede ser, güey. Te lo juro, güey. Pero es por el iPhone, no más. Pero es por el iPhone. Porque reconoce que lo estás subiendo desde un iPhone, güey. No puede ser, güey. Te lo juro. ¿Qué estoy haciendo con un iPhone, güey? Pinche iPhone me caga. Yo, yo he, o sea, con el hecho de las historias, güey. Yo que, yo he tratado de descifrar más o menos qué es lo que hace iPhone. Bueno, no hace iPhone. Qué es lo que hace el algoritmo para posicionarte, güey. Y sí, trato de hacerlo todos los días, güey. Pero no, es imposible. Es imposible crecer ese número como un 10%. Yo creo que la valencia que te sigue, te ve las historias, güey. Sí. Pero en iPhone no sé cómo funciona. ¿Y tú cuántas? ¿Tienes como mil, qué? ¿Quinientos? ¿Seguidores? No, tengo un poquito, güey. ¿Tienes menos de mil? Sí. ¿Y cuánta gente lo ve? O sea, una historia así de que... Doscientas, cincuenta. Mínimo. Sí, de que el mínimo ¿cuánto es? El mínimo. El mínimo. Ciento, ciento cincuenta, ciento sesenta. El mínimo. Sí, está bien, güey. ¿Y el máximo cuánto has llegado? No, sí he llegado a los ochocientos. A la madre, güey. ¿Y tú no? Sí. Y es por eso, no. Sí, yo no, güey. O sea, en la del podcast ni de pedo. En la del podcast doscientos es el máximo. Y en la mía, quinientos. Y acá de que una, un millón en un millón, pues. Y tuve que hacer de que todo lo que te digo de poner a la gente a participar, compartir un tag, subir fotos de mi rostro, porque también eso afecta, güey. Sí, güey. O sea, tuve que hacer todo el mejor que acá y esperarme al día preciso para poder subir la historia. Y aún así, güey. Apuntado en tu libreta qué horas, qué... Sí, o sea, yo sé que pego con todo lo que subo uno es yo. Ya sé. Todo tiene un motivo detrás, güey. Y qué hueva, la nata. O sea, sí, me dices ahorita que teniendo iPhone, nomás acá subo una foto de un perro y ya llevo aquí en la historia. Ayer subí una foto de que estaba limpiando mi guitarra. No sé si la miraste. Sí, sí, no hay. Doscientas sesenta vistas, güey. No, pues. ¿En cuánto tiempo, güey? Como en dos horas, güey. La abrí y dije, es una pendejada lo que acabo de subir. O sea, lo subí de puro mame. Lo subí para que dijeran, ah, era, está limpiando su guitarra. O sea, lo subí en X. Es más, al rato dije, ¿por qué subí esto? Ajá. Y iPhone dijo, me caes bien. Me caes bien, te voy a posicionar acá primerito. Qué abuso. Toda la gente que tiene iPhone me cagan. Me cagan. Es cierto, no les quiero mucho, pero qué abuso de iPhone, güey. Ahorita el iPhone, no sé cuál va, güey. Como el 12, ¿no? Como el 13. ¿13, ya? ¿Y cuánto cuesta, güey? O sea, ya vale más que una computadora fácil, güey. Fíjate que sí. Cuando yo fui a comprar la Mac, el iPhone estaba, el último iPhone que miré y el de gigas más acá, el más barato, estaba como en... 15, 16, pero el más caro está como en 48 hasta 50. El de un tera. ¿Y la computadora cuánto te costó? 29. ¿Era una Mac? ¿Una MacBook? MacBook Air. No mames. Pinche. Ah, qué coraje. No, de las prom no se habla. Sí, no, 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 ni pedo. Mejor sacas un Spark en la charuleta. Sí, yo le mando. No, güey. Te compras dos carros con un iPhone nuevo ahorita. Sí. El del tera. Sí. Y te sobra. Después dije, hubiera comprado un carrito con la pafa. No sé, pues tampoco... Pero no, güey. Pero tú sí vas a sacar provecho, pues. Yo digo que ya le saqué la mitad, güey. ¿Neta? Sí. ¿En cuánto tiempo? ¿Un año? Bueno, ya sí dijiste que tenía cinco, ¿no? No, sí, pero con la Mac. Sí, cinco procesos. Tengo poquito con la Mac, de hecho. Tengo como unos tres meses. ¿Y ya le sacaste la mitad? Sí, yo creo que sí. A la madre. Qué elegante. Y ya he comprado más cosas para el estudio. Qué elegante, güey. La gente sí da mucho gusto cuando llega alguien y sí admiro lo que haces. Sí. Es que sí ve... Ya cuando tú sabes, güey, que ya estás en un buen nivel, güey, la gente empieza a reconocerlo también. Pero fíjate que yo la compré no solo para audio. Porque yo lo que quería era trabajar. Jugar LOL, la cara. No, no, no. Yo lo que hago con una computadora realmente es trabajo. No la agarro para ocio, para jugar. Sí. Muchos me dijeron, güey, tú ahora vas a comprar una PC gamer. Güey, con la mitad del par ese te armas una, güey. Y yo, sí, pero... Pero no. Hago diseños, edito videos de eventos sociales, bodas. Soy fotógrafo profesional. Pues es como que en algún punto tengo que llegar de trascender a tener algo chilo, pues. Sí, sí. Porque para fotografía... Se hace un parado también. Para fotografía, por ejemplo, previsión de fotografía, la pantalla del Mac es otro pedo. Por el True Tone. Muchas... De hecho, me preguntan... Hubo varias personas, estoy estudiando Ciencia y Salud de Comunicación. Sí, muy bien. Y me preguntan ahí los de la misma carrera. Ahí me dice, ¿por qué tú editas tus fotos? Te quedan bien bonitas. Y yo las edito. Y en el teléfono se ven diferentes que la computadora. Y yo, es que es el monitor, le digo. Y iPhone aparte. Y iPhone. Humildemente. Ojalá. ¿Cuánto tiempo tienes ahí en la carrera de comunicación? O sea, de neta... Ya me queda un año. Neta, pero ¿sientes que has aprendido algo que te haya servido a ti en tu... En tu... Acá... Pues en lo que haces, ¿no? ¿O no? Sí, no, sí. Me acercó al... Me acercó a un trabajo que yo pensé que no iba a trabajar. O sea... ¿Qué? En el foro este que te digo que es de televisión. Ok. Y yo llego ahí y es como de que... Siendo un comunicólogo. Deja tú un comunicólogo porque ya tenía tiempo trabajando en foto y en video. Y a mí me gusta mucho, pues. Sí. Y yo conozco a un amigo y me dice... Oye, te miro trabajar acá. Yo arre y llego y miro equipos súper profesionales. Una cámara del tamaño así grandota en lo que cuesta mi casa. Y la de atrás y la de atrás y la manzana. Sí, güey. El pinche de negro. Solo vamos al de negro. Tiene una cámara, güey, que vale como 80 mil barros. No, las que te digo yo cuestan una casa, güey. No, no. Pero o sea... De 600 mil bolas. O sea, sí, güey. La gente se me mie, güey. Con esa cámara la vi y dije... Pero sí, güey. Aspiro un día a tener esa calidad. Es que Sony también es calidad en cámara, güey. Sony ya le pegó una arrastrada a todas las cámaras, güey. Nomás decidió sacar camaritas. Vámonos, pá. Mirrorless. Obviamente también está como que tres veces más cara, pero... Sí, no está muy caro. Sí lo vale, güey. Sí la vale la inversión. Sí la inversión. Ojalá algún día tenga la calidad de video de Sony, güey. Porque es una inversión. Por ejemplo, imagínate un fotógrafo ahorita que trabaja en eventos sociales. A lo mejor... Un fotógrafo famoso. O sea, que ya lo... Lo ubique la gente. Lo ubique la gente. Empieza... Tiene su kit de cámaras y su kit de lentes. Pero llega un punto donde dice... Y iluminación y todo. Ajá, iluminación y todo el pedo. Audio, sus micrófonos para grabar misas. Profesional. Ajá. Quince años. Los estabilizadores a cada que se ponen la madre. No, a lo mejor solo un steady, pues. Sí, man. Pero llega el punto donde tienen su equipo y dicen... Si tuviera ese equipo... Ya me ahorrará todo este pedo. Ya me ahorrará todo este pedo, pues. Sí. Y es como que trasciendes del mundo de hacerlo de un hobby a hacerlo de trabajo, pues. Sí, de hecho, vino aquí Eduardo Ramos. Es mejor el nombre, porque en Instagram tiene otro nombre. Eduardo Ramos es un fotógrafo de Ciudad de México que ahorita sale en una revista muy prestigiosa de su trabajo. Que, props. Un gustavo tenía aquí. Y él me decía que tenía un chorro aquí. Pues así como dices de que la iluminación, los estabilizadores, las cámaras, los lentes, todo un equipo. Acá los... ¿Cómo se llaman los reflectores? Los que se ponen de qué. Sí, man. ¿Cómo se llaman? Sí, reflectores. Softbox. Ok. No, el softbox es la cajita, ¿no? Sí. Pero yo digo los otros, los que utilizan los fotógrafos, que es un... Ah, reflectores, sí. Una madre sota que es plateada. Para usarlos... Sí, para usarlos en... Sí, esas madres también tenían. Ahí se los robaron en Ciudad de México, güey. O sea, imagínate irte a vivir a Ciudad de México y que te roben todo tu equipo, güey. Es como que... Yo no quiero ir a Ciudad de México y ahora no quiero ir, güey. ¿A qué? Es que sí, a miedo, güey. Imagínate llegar con 300 mil pesos de equipo, por ejemplo, en Ciudad de México. Mamá, este... Y que llega un... ¿Sabes bailar? Ya, vale, este... Ya. Y pues dice, no, pues lo que tuve que hacer fue regresar a como empecé, güey. Y sí, empezó nomás con una cámara y ahorita sigue con una cámara y ya, güey. Qué feo. Y con ese trabajo ha logrado estar en revistas más acá, pues, que en vez de invertir todo el tiempo teniéndolo. Como comentabas ahorita... Lo que comentábamos ahorita de la música, güey. De que gente se metía a trabajar y tenía un chorro de herramientas y todo el rollo, pero no conseguía el objetivo, a lo mejor que público, de conectar. Lo mismo, güey. O sea, ¿de qué te sirve tener un chorro de equipos y te vas a atrasar un montón y la gente con menos equipo y un poquito más de creatividad a lo mejor va a conseguir un resultado más eficiente en menos tiempo? Pasa viceversa también gente que no tiene equipo. Saca cosas sin chila, güey. ¿Cómo por ejemplo? Me ha tocado ver, güey. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Hay youtubers que empezaron a hablar con teléfono, güey. Por ejemplo. Por ejemplo, pero... Muchísimo. 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 El Werever también. El Werever te grababa con un cacahuatito al principio, güey. Todavía sale a grabar con su iPhone, güey. O sea, hay youtubers que con un iPhone así ya graban sus videos. Es que también el iPhone está muy acá, güey. Sí. Ya es... Cuesta lo mismo que una cámara, güey. Cuesta más que una cámara, güey. O sea, que una cámara de video. Ah, bueno, sí. Porque una cámara, pues... Ajá. Seis. Ocho. Seis, diez, Simón. Pero para video que tenga varios puntos de enfoque y que sí te enfoque bonito, sí. Sí, el micrófono y todo el rollo. Sí. No, el micrófono. Olvídate que una cámara... Aparte, pues, acá. Sí, olvídate que una cámara tenga un buen micrófono integrado, güey. Es un rollo. Pero sí, graban con celulares y ya. Sí. Es un parote, pues. Es un parote, güey. Y siguen teniendo una calidad, bueno, pues, o sea... Sí, siguen ganando más. A lo mejor sacrificaron un poquillo de calidad, pero adelante es un detalle que a lo mejor mucha gente no sabe cuánto. Pues, si lo sabes decodificar, no se pierde la calidad. Pues, sí. Es cuestión de mañas. De mañas. Yo estaba a dar locura porque el Rafa subió un video musical que yo le grabé y yo lo edité. Y me dice, lo vamos a grabar con el iPhone. Me dice, con el iPhone lo vamos a grabar. Y yo, ¿va? Vale, digo. Se nos hizo de noche. Y le digo, güey. Está muy chido el iPhone. Y todo. Pero esta mañana no me va a jalar. Y le marco un compa. ¡Ey! Un flash de volada de video. Ah, sí, bueno. Ya vas por el flash. Y ya es como que le digo, ves, güey. Estás viendo. Estás viendo. No sé, muy bonito ese video. Me gustó. Es el de Master. Es el de Master. Sí. Sí, sí. En la toma del arbolito del corazón. O esa fue otra. Aferrado al Rafa. ¿Por qué? ¿Cómo fue de trabajar eso? Fue... Fíjate que no estaba... Aferrado. No estaba planeado aferrado. Aferrado no estaba planeado. Me dice, hey, quiero grabar un video musical de la rola de Master. Me dijo que no estaba planeado el del karate. O sea, el grabar la toma esa con el barco. Es que él había planeado, güey. Había planeado grabar ahí en ese arbolito, pues. Ajá. Fue bonito y todo, pues. O sea, algo quería él ahí. Algo quería él ahí. Y el Rafa lo que pide el Rafa. Sí, güey. Pero yo lo hubiera grabado en otro spot, pues. Fue chilo. Sí. Pero la originalidad del video es que el Rafa lo quiso. Y, pues, más que nada no fue como que el lugar. Sino que fue el Rafa en realidad, pues. Y de que, pues, traía muchas ganas de grabar el video. Y al final eso fue lo que funcionó. Porque, pues, si te das cuenta, no hay muchos lugares como que en ese video que se vean, pues. Sí. Un fondo negro, el karate. Sí, al final es lo que lo hace característico, ¿no? Es lo que lo hace característico, pues. Que no batallé. Y yo llegué ese día y le digo, Rafa, saca una libreta. Y le empieza a hacer su guión técnico. Le hago guión técnico. Me dice, ah, ok. Le digo, guacha, vamos a variar entre tomas. Le digo, va para tener varios planos. Y no tener, por ejemplo, pros panas. Jugar con los planos, pues, de las tomas. Y es donde me dice, ah, va, perfecto. Mira, quiero unas tomas aquí, unas tomas acá, unas tomas acá. Ok. Le digo, tengo idea de esto. Ya las escribo. Ya nos vamos, güey. Nada de lo que estaba ahí. Hicieron. Hicimos, güey. A lo mejor dos o tres tomas, güey. Llegamos y estábamos grabando el arbolito. Y el señor, el, el, ¿cómo se llaman? Los maestros de karate, güey. El máster. El máster. Sí, güey. Sí, güey. Ey, graba acá adentro, le dice. Neta. Neta, le dice yo, güey, qué mamalón sería, güey. Que tú estuvieras tirando la rola de, de, de trap. Y que los niños estén acá. Tirando, güey, la catana acá. Tirando, Simón, tirando patadas. Y sí. O sea, al principio fue muy irreal. Pero lo empecé a grabar y estaba grabando y me gustó. Ya nos salimos. Eh, güey, le digo, no grabé. Lo que pasa es que se había grabado, pero se había cortado. Pues, como que algo pasó ahí con el teléfono. Y ahí volvemos otra vez a entrar. Oiga, no se grabó. Va, otra vez sin pedo, dice el vato. Pero sí, fue una experiencia. Lo grabamos en dos horas y lo edité en una. A gusto. A gusto. Y al cien. Y al cien. Y sí que muy bien. Igual si lo quieren ver, ya vino el Rafax aquí. Ya saben qué onda. Ahí lo buscan. Y pues, sí, güey. Ya llevamos bastante rato. Quería, quería ver si podíamos lograr lo que te dije al principio. Jalo. Que es ver cómo es tu proceso creativo componiendo una rolita con un ukulele. Este, lo te traigo tú, la neta. O sea, bueno, no, lo voy a traer yo para que no te muevan. No, 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 no. ¿Qué hiciste? La última cola está en stock tabiado. A ver, presta. Sí, sí. O tienes afinador en el celular. A ver, presta. No, pa, estás enfermo. Estoy enfermo, lo siento. Estoy enfermo, pa. Ya te echaste el pacuete. A ver. Ya me lo chingue. Aquí vemos que solamente Danilo no tiene talento para podcast. Tiene talento también para la música. Es un talento oculto que un día lo vamos a explotar, ple. Chequen mi red. A ver. Hay algo raro, güey. Es el acuerdo octavada. No, no, no. Podría ser ese nuevo hecho. Nada. Bueno, creo que está ahí dos, tres. Ahí está. A ver. Vamos a ver cómo funciona el proceso creativo aquí de... A ver, ¿de qué podría componer? ¿De qué podríamos componer? Vamos a hacer una rola tú y yo. Una piña, mira. Aquí tenemos una piña. Vamos a comprar una rola del bosque. A ver, déjame. ¿Qué vibras me da el bosque? Vamos a anotar, güey. Vamos a anotar. Vamos a anotar las ideas. Igual, si ya se quieren retirar. Todo bien. Todo bien. O si voy a producir esto de una manera diferente. Todo bien. ¿Qué dirá este algo? Fresco. Frescura. Bosque. Frescura. Se me ocurre jugar algo así con... Aurora boreal. No, no. Se me ocurre jugar algo así como con... Como caen las piñas de los pinos. Ok. Hacer una referencia así como de que... A Newton, güey. De que te cae en la cabeza acá. No, no tan así como, por ejemplo, empezar como... Como si fuera lluvia o como... Ajá, como si fuera lluvia. Ok. Estamos en la tonalidad de do. Do siete. Ah, siete. Un fa. Humildemente. Ah, hay que imaginarnos en primer lugar, ¿no? Estamos en el bosque. Estamos en el bosque, sí. Y de repente vemos como que cae una piña, ¿no? Acá. Cae una piña. Te quedas pensando... ¿Qué hora del día es? Está anocheciendo. Seis a la tarde. Seis a la tarde, ok. Vas en el bosque caminando. Quieres aire fresco. Sí, llevas agüita. Llevas agua. La cascada de fondo, ¿no? No puedo fallar, güey. Uf, no puede fallar. No puedo fallar, güey. Ok. ¿Hay hongos también ahí abajito de los árboles? Porque estaban fértiles al asunto. Sí, mucha humedad. Cascada de fondo, ok. ¿Qué nos hace sentir su lugar, güey? El que vamos caminando. ¿Te acuerdas de un recuerdo? ¿Te acuerdas de un recuerdo, güey? Te voy a echar. Pionasmo. Schrödinger, equipo. ¿Recuerdas algo que te causa nostalgia? ¿Del bosque? ¿Del bosque? El olor. El olor a pino. El olor a pino. Qué bonito. A ver, olor a pino. A ver, olor a pino. Pero te recuerda al olor de ella. De hecho, parte de la teoría del olor, bueno, del olor de los perfumes, tiene como que su etimología basada en eso, pues, en que los hombres iban a hacer el trabajo de sucio y por eso olían como que más fuerte y a madera. Sí. Y las amas de casa pues se quedaban cocinando, entonces olían más suavecito. Que eso era mamá, no. Los olores no tienen género, sexo, identidad. Sí, me cambia una melodía. Ok. ¿Soy el bajo yo? Pero que suene un poquito más a jazz, vas a... Chistes de... Aslap, no, acá. Chistes de músico. Aslap, güey. Aslap, güey. Va, va, va. Arba. Voy caminando por el bosque, güey. Me imagino algo así como aquí. Hoy todo sale Las piñas del pino caen Imagino tu olor Pues el pino me hace acordar ¿Algo de cine? Pues el pino... No, 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 solo primero. A ver, ¿hoy todo sale? ¿Qué más dije? Así sucede, güey, si no logran, mamo. Sí, así sucede, si no logran. Ay, préstame un... Aquí estoy anotando, güey. ¿Hoy todo sale? Estoy caminando... Sí, ¿no? ¿Dijiste algo así? Sí, no, empecé. No, sí. Dijiste hoy todo sale, fue lo primero. Hoy todo sale... Sí, hoy todo sale... No, 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 va, va, va. Muchas veces pasa que estás componiendo, va, y te... Y está el re... ¿Qué fue lo que dije? Es que sucede, güey. Que sucede. Y ahí tienes que checar la evidencia científica. No, sí, ¿cómo conjugar el verbo? Hoy todo sale. ¿Qué verbo? El verbo de caer, pero... No quiero que suene así... Cuando sale... Las piñas... Se caen... Las piñas se caen... Como gotas de lluvia. Del pino... Cuando... No, 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 no... Sale... Las piñas se caen... Como gotas... De lluvia... De lluvia... Las piñas Ok, pero no se evaporan Como gotas de lluvia Que no se evaporan Que escribí, güey Hoy todo sale Hoy todo sale, las piñas se caen como gotas de lluvia Ok ¿Qué más? Que no se evapora No se evapora No se, güey Yo creo que no se evapora ya, mamá No, bueno, sí, 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 cierto, sí Vamos a arruinar Es que la lluvia huele a Tierrita mojada Sí, mon Ese nombre se llama Petricor, güey Petricor Petricor Neta, ese olor Sí, Petricor Ese olor de tierra mojada se llama Petricor, güey Las piñas se caen Las piñas se caen, güey No sé, es que está raro, mamá A ver, pero es uno A ver, es que a veces Puede traer un shaker, güey Sí, está un shaker Ahí está Interrupciones técnicas Vamos a escribir un poquito de poesía Mientras hay entretenido, güey Ok ¿Qué es? Do Do Fa No Era Re menor Re menor Ah, no, Re menor Como el Ajá Sol Y luego Sol 7 Ok Sol 7 ¿Cuál es el Sol 7? Es como al revés Ah, dale Ándale Está bien Ándale, dale Lo que ya Siento No, sí voy a dejar Hoy todo sale Las piñas se caen Como gotas de lluvia Todo es mágico Se siente el aroma Tan fresco Y me recuerda Chingas madre Y me recuerda a ti Es que siempre en los bosques Me acuerdo, güey No sé, güey De algo bonito No, es que aquí no Aquí dentro Hoy todo sale Las piñas se caen Como gotas de lluvia Ah, ah Ahí ahí se va a aguantar ¿Cómo es el, o sea El Cambio Sol Y el cambio es al Ah Ah ¿Y empiezo otra vez? Ajá Ok Hago dos y dos, pues Dos y dos Y en el solo Solo haces uno Ok No, nada más Lo voy a improvisar, güey Yolo Todo es mágico Se siente el aroma Tan fresco Me recuerda a ti A ti A ti Cambias Ah, o sea Si lo mismo Ajá No, no, no Me recuerda a ti Vamos a hacer un precoro A ver, pues Ríjate Hoy todo sale Y hoy Y hoy Hoy Se siente el aroma Sufresco y me recuerda A la pausa Y aquí podrá cambiar Y apújame A ver, a ver Las nubes se van Va, va, va El cielo A ver, el cielo, otro acorde Menor A ver, calme Las nubes se van El cielo No, no sé, güey ¿Qué hiciste ahorita? Fa, sol No ¿El re menor dice? Sí A ver Las nubes se van El cielo No sé, güey Vale, el re menor Y puedes rematar como si fuera el precoro A ver El cielo ¿Lo mantienes? Y ahí es otra cosa Y ahí cierra, pues Ahí resuelve Ajá A ver, pues Las nubes se van Y el cielo Ya cae, ¿verdad? Ya, ¿yo empiezo otra vez la otra o qué? ¿Cómo es el precoro ahí entonces? Sé que no estás tan lejos de mí Y tan solo No, ya, ya con eso todo bien Este, muchas gracias por haber escuchado este episodio Ciro, ¿dónde te podemos seguir? Ay, no ¿A los cuántos likes me tuvieron la canción, güey? ¿A los cuántos likes? A los 100 y la metemos al estudio, güey Arro, güey Poquitos Arro, ya dijeron 100 y la metemos al estudio Sobres ¿Dónde te podemos seguir, Ciro? Eh, mi Instagram En mi Twitter Pero no los voy a seguir Ok No, en mi Instagram En mi Facebook Como Ciro Valenzuela Ok En todos lados En Spotify Y listo CB Music CB Music Tengo un canal de CB Music en YouTube Es mi cuarto proyecto, güey A la madre Muy bien Entonces ahí lo checan Este fue el podcast que ya existe Podcast o no O no Nos vemos la siguiente semana Episodiaso Goat Ahí comenten todo lo que les pareció Piquen a todos los botones Ya saben Bye